Vale, ¿cómo se jugaba esto? ¿Esto cerca? Para generar clips ¿Por qué? Con la cara No necesito saberlo para generar clips Ah, bueno, para hacer cosas Aprende El emporio pirata te espera El emporio, que de verdad Que gracioso ¿Por qué estoy consciente? ¿Conseguir el compreso del Sea of Dis? ¿Qué pasa? Que me he muerto Es la vida real ¿Por qué estoy consciente? Es que te tío Canavera de los cantos de sirena Hoy me voy a conseguir robar para ti, ¿vale? Porque estás hecho una mierda ¿Dónde estamos? En mi casa Vale, me funciona lo de los bordes Me gusta Ah, bien, bien, perfecto Pero con el este, ¿no? O sea, no sin este Tanto montó el directo de Zabu, que tienes drops ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Para conseguir cosas? Hola, yo Ah, ¿verdad? Escuchas Hola, hola Ponemos bandera de los gente, ¿no? Ah, pues sí, que bueno Tú sabes que si somos bandera de los estos Pasan cosas He silenciado He silenciado en el juego Y te he puesto en el directo para escucharte desde ahí Esto es raro Bueno, pues yo me voy Y fuera en directo Venga, verdito Vale Hablanos por ahí Eh, a Zabu le gustan besarse con hombres Y a Tato con cerdos ¿Esos lore? Sí ¡Ah! Comprima Digo así, ¿no? Vale No puedo control, eh Vale, esto es para sacar las armas ¿La Z, qué era? Ah, la Z ¿Estos? ¿Gestos? Control Ah, la Z, este no se podía No Ah, la I Qué bonito. ¿A quién falta aquí? No, no lo digas, por favor. Sandra se imagina. De pensar en el pobre Galax. Ah, sí, el jugo una vez. El jugo una vez. Sí, como cuando fue B con B conmigo. Oye, este barco es nuevo, ¿no? Es más pequeño, no se puede ir a otro más grande. Vale, tío. Somos pobres. ¿Por qué? Porque somos pobres. Sí, como cuando fue B con B conmigo. Es más grande desde el primer directo. Porque somos... Es broma. No, porque somos dos. Falta el verdadero capitán. Ah, que hay menos presupuesto. No, porque somos dos. Otra vez no es broma. No puedo más. No entiendo. Porque esto va según. De uno a dos, esto. De dos a tres, el otro. Y de cuatro a cuatro, pues... Le coge la pizarra. Es broma. Bueno. Coge barriles. Voy a usar saltar. Black. Ya. La verdad es que no sé por qué no se lo he dicho. Black. No, la verdad. Se fue a la cámara. Se fue a la cámara. Le obligo. A ver, a jugar. Ah, que tiene sueño. Venga, viente a jugar. A ver, a la Q era para objetos. A la E. A la E. Y creo que había un modo de poner un plan... Un sitio con mucha más gente. PvP. Pero te digo. Nos metemos ahí y nos vamos a morir de las conectadas. Que ahí la gente está... Como en el LOL. Zeta. Viciada. Bueno, pero yo soy el Nasus del pirata. Nasus de pirata, sí. Ajá. Ajá. Nasurata. Nasurata. Ya. Lo típico, eh. Llévame. ¿Has cogido cosas de los barriles? Nooooo. Ah, tengo que lutear aquí. Sí, estamos de chill, total. Tengo que lutear como en Valdus, ¿no? Un poquito acá. No, tampoco. Te motiveo. Ah, vamos a correr para el coche. Es más de chill, ¿no? Como más chiquitito. Claro. La verdad es que sí. También me gusta mucho este banco porque es pequeñito. Y es chill, ¿vale? Y es chill, muy chill. No, chino, chino. ¿Chino? ¿Cómo soy? Un chino, eh. ¿Cómo no puedo ver? Ah, ah. ¿Esto qué es esto? ¡Oh! Esta es la nueva misión. ¿Sabes qué es? La batalla es por Sea of Dis. Únete a los guardianes de la fortuna en la batalla por el Sea of Dis. Y enfrente a otras tripulaciones piratas que buscan hacer lo mismo. Lucha por la libertad de la vida. De la pirata. De la vida pirata. ¡Matchmaking estimado! ¡Esto, esto, esto! ¡Esto, esto! ¡Esto, esto! Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Creo que es por partidas que es mundo abierto con gente. Sí, sí, sí. Por partidas. No lees bien de piratas, de verdad. ¿Se escucha? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo se habla? Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Sí. Hola. Pues está, el botón que asignaste tú. Crack. Hola, hola, hola. Ahí está, se escucha. Se me escucha, ¿no? Está todo, todo, todo. Pues que yo no escucho ese efecto, ¿sabes? Hola. ¡Estoy confundido! Me ha hablado con eso, viene con el otro. ¿Qué es esto? ¡Gilipollas! ¿Te imaginas todo? El menos comprensivo, eh. Así, ¿no? Al revés, al revés. Al revés. ¿Y vos? No, tío, tú es fuerte. No, más o menos fuerte. Se me escuchan las teclas. A ver, escribe. ¡Dios! ¡Dios! Se me escuchan las teclas. No te ríes a ver Ah, que estaba muteado en Discord No te ríes a ver Un poco nada más, dice Alberto Dale, bota, bota Vamos a morir con un guiris A la F Buah, está todo ¿Me echabas con el barco? Te has hundido a los guardianes de la galaxia A la de la fortuna Estás confundido Es pilota, ¿no? Espera, ¿me voy a renovar el río? ¿Cómo que pilota? Sí, es más, es making Ataque, persigue barcos de... Ah, no, ya está Usa el mapa de guerra Hostias El capitán El mapa de guerra del capitán Alabanza de bloquea Pero no se ve nadie En guardia, protege tu barco ¿Cómo? Pero no están No ve nadie, tío Coño, qué susto Usa el reloj de la araña Que no entiendo Hay que proteger el barco ¿Qué yo no me asusta así? ¿Qué susto? ¿Qué barco? ¿Qué tío? Barco a la derecha ¿Qué yo? Vamos a ponernos en marcha Carajo O sea Venga, tú pilotas Y yo Ancla Quizás la pena Se nos viene Es que somos dos Esta Esta mierda de barco No tiene Ah, vale, que está aquí Ay, que comienza la batalla Tato ¿Qué hemos hecho? Confía en mi piso La soy Rick Sí, claro Vámonos, vámonos Ahora empieza lo bueno Tato, Tato Lo que tú no sabes La música Tato, escúchame Si morimos Está ahí Está ahí delante Tato, escúchame Tato, escúchame ¿Qué dice? Tato, escúchame Voy a por todos No, no Escúchame El viento es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos viento Eh, nos están disparando ya Claro, claro, claro Vale Quita los dos cañones Ay, Dios mío Vamos a morir Pusa el cañón Me están dando de la mesa No, no, cargas ¿Qué es esto? Tengo que bajar No, yo estoy huyendo Ah, te estás huyendo Ah, pero te lo he contado, ¿eh? Ah, pues mejor Yo voy a ir a espada, ¿eh? ¿A espada? ¿Qué dices? Ya, pistola Coge, coge Coge vida, coge vida Coge vida ¿Vida? Qué mal, qué mal, qué mal ¿Qué, Adam? Eres malísimo, Zebron Aquí estoy Que yo, que se escuche Eh... Nos vamos a chocar Nos vamos a chocar con la isla ¿Qué isla? ¿La de adelante? Pucha Esperala, espera Esperala Esperala ¿Qué? ¿Esto qué? Esto ni... Yo Esperala Yo ¿Qué barco de todo? ¿Quién está hundiendo el barco? El peor... Ah, que este reche también Vale, vale El peor 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 que he visto en mi vida Y yo que estar ahí Y yo Nos han dado Eh, este está rindando, este está rindando, este está rindando, hecho ¡Está ahí, está ahí, está ahí, el tío! Este me ha dado, si quieres Ah, el tío está flipando en colores, el tío está rindando Toma Friendo Friendo, Friendo ¿Qué fiende? ¿Qué corre? ¿Qué estás haciendo? Eh, eh, eh First time I'm birding, I'm... I'm birding Es un esqueleto First time First time I've shot you Yeah, you're shot me ¿Fraga me? You're gonna die No, 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 no Ya, lo ha dicho, lo ha dicho ¿La roceo? ¿La roceo, a ver? Y se ha metido en este barco, tío Tato, que van a romper este barco, que lo hunden Esto es como meterse en el LOL Contra un diamante Y oye, ¿qué ha pasado? He muerto Claro, claro He muerto ahogado Literalmente nos ha dicho que estáis haciendo, ¿no? ¿Era un esqueleto, tú? Si, la skin, que se volcán apagado La conseguí por ahí ¿Y no te aparezco yo? ¿Te das cuenta que no sabe jugar a PvP, eh, eh? Veamos Pero no, son mierdas reactivadas No mirdas, no, he sopí ¡Ay! YУ Se comenzara de nivel 2 tenida, porqué? ¿Sin de mucho nada? Eh, nivel 2, nivel 2 Tío, ha sido viciado ahí y que nos hemos chocado, tío Recompensas Y una penseta ¡Claro! 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 ¡Y ha sido buenísimo! ¡Eh! ¡Un pase! ¿Has encontrado más? Ya lo he perdido. Yo se lo he visto a alguno, ¿eh? Sí, pero tú estás disparando con el barco. Te voy a decir... Te das cuenta, ¿no? Mira, nuestro barco. ¡Qué bonito! ¿Y ahora cómo se muera de aquí? ¿Has visto tú de fondo cómo estás muerto? ¿Qué dice Alberto? ¿De todo esto? Que ha abarcado, que demasiado viciado y que presione sin miedo. ¡Oh! El tío era español, no sé. Pillar enfermedades, ahora le dio eso. ¿Español de qué? Vale, por el acento. Era un poco raro. Ha hecho ahora. Pues puede ser español, ¿no? No es coña. Yo encontré hasta que se ha casado uno. Yo que no sé qué me ha pasado porque me alejé del barco y me dio un pirrón raro. Visita a la opuesta avanzada, ¿eh? Dos de siete. Hostia, metí misiones semanales. Ya está. Eh, Goti. Empresas. Empresas. Pues nada, como antes. Eh... Toca de hundido. Ya ves. Bueno, al menos es que nos ponen contra dos, ¿eh? Que no es una tripulación de cuatro, ¿eh? Claro. De cuatro, no ves. Es que me ha faltado contexto y saber cargar los cañones y todo. Por eso hemos iniciado muy... Vale, vale. ¿Dónde están los cañones aquí? Espéllame. Oh. Sí, se vengan, a ver, al lejos. ¿Dónde están los cañones? Ay, ¿dónde están los cañones? A ver, está todo. Déjame buscarlo, por favor. A ver, los cañones. No, digo, las bolas, las bolas. Aquí. Ah, que están aquí arriba. El barril rojo. Ah, yo esperaba... Yo pensaba que estaba abajo. Pues no, piensas más. Bueno, coge provisiones, coge todo, ¿eh? No puedo coger muchas cosas. Ya, pero, coño. Ahí estoy en la putada. Tienes que ir, volver, ir, volver. Y, pues, en el... ¿El almacén? ¿En el almacén? ¿Dónde está el almacén? Donde ya le has cogido las cosas, pues, guardad ahí. ¿Barril de comida? ¿Se has cogido barril de comida o barril de comida? ¿Se has cogido madera, madera, madera? No, 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 no. Vale, ¿y barril de camiones? Aquí está, ahí está. Tenemos 48, nada más, ¿no? Pfff. ¿Cuántos vamos a fallar, Tato? Mmm, 50. Pues ya está. Necesitamos todos 50. Confía en nosotros. Madre mía, no tocó. Hombre, bueno, si damos matchmaking nos encontramos con la misma gente. O unos peores. No, 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 ya. Es que esto es una vida nada más, ¿no? ¿Qué vida? ¿No? Puedes reaparecer, pero si te hunde el barco, game over. Ah, vale, que el barco. Es nuestra vida. Tenemos que protegerlo, hijo de la mierda. Es muy difícil. Te lo he visto. Un tío. Pum, pum, pum. El mío que he disparado yo, ¿eh? Pero nada, nada. Hay que sacar curatos rápidos, ¿sabes? ¿Sabes cómo asignan a ser los botones, el tirón? Nada, nada. Se te mira ahora del... Y las metallitas, ¿dónde están? Que yo veo. ¿Y el gmod? No es. ¿Qué haces ahí? Que estás looteando. Claro. Qué guay. Lo que os gusta es el agua en cristalina. ¿Y el barco lo puedes perder? Sí, hombre. Lo puedes perder, la verdad. Pero si empieza la sirena. Que te lleva hasta el barco, ¿sabes? Nino, Nino. Es broma. Es broma también. Escupe, ¿eh? Escupe, me derrime. Claro. Pero no se ha visto en cámara. Nadie se tiene que... Que haga directo. Otra vez. La conclusión... No para. A ver. Oye, ¿los tablones dónde van? Es madera. Al lado de la comida. Al lado, no debajo, ¿eh? Venga, un poquito más y ya estamos preparados. Para perder otra vez. Pero con más dignidad. A mí me gustan los PvP que nos han forzado. O sea, que te encuentras la gente. Y dices, hey, ¿qué tal? Y puedes hacer equipo, ¿sabes? Sin matchmaking, ¿no? Claro, porque estos PvP es... Tenéis que ganar, ¿sabes? ¡Oh! ¡Tato, Tato! Un barco hundido. ¿Un barco hundido? Lore. Voy, pero es de alguien. No, es nuestro. O sea, es de random. Es más, creo que es nuestro. ¿Otro? No, el nuestro. El nuestro barco, pero hundido. O sea, como... Ah, vale. El mismo modelo, dices. Cada vez que se hunde un barco, se genera un barco hundido. Que ahí están las cosas nuestras. ¿Dónde estás? Ahí estás. Qué susto me ha dado, jones. Escucha, yo me digo que jones. Está muy cagón. Ven, ven. Ni tú, jones. Me he caído. Me he caído. Ven, ven, ven. Sígueme. No hace falta ni coger el barco, creo. ¡Oh! ¡Ojo! No, no, ven, ven, ven. Hay tiburones. Sí, sí. Ven. ¿Y el pájaro? El pájaro, eh. El cabrón. El pájaro, eh. El pájaro, eh. Sí, sí. Literal. Eh... Cuerpo y alma. Eh... ¿Se volvió a romper el barco? No, qué pena. Eh... Los chimichangas. Hostia, qué pena. Han quitado... Antes había... Han quitado el... El minibarco, tío. Antes podías usar un minibarco aquí. Bueno. Son casos... Un minibarco. Sí, tío, un minibarco. Bueno. ¿Están dando el pollo? Eh, esto es un franco, ¿no? Sí, pero... Es que... A veces recomiendan con la pistola o con la escopeta. No sé qué mejor. No sé cuál es el meta, ¿sabes? Creo que la pistola es más meta. El meta. No sé dónde disparar esto, tío. No, pero voy a quedarlo con la pistola. No sé dónde dispararlo, eh. Coño, los enemigos. No, el punto de mira. Y un minibarco de aquí... Como la bici del GTA. Te imaginas. Son... Son esquines. Te ayuda a manejar esto. Si te va a ir los dos... En la... En el timón. ¿Qué? ¿Tienes unos ojos... ¿Te has puesto unos ojos ciegos? Soy así de serie. ¿De serie? ¿De qué serie? ¿De qué? ¿Te vas a mirar? Pues se ve un barco desde aquí arriba. Coño, sí. Que estaba yendo por delante. Eh, ve un barco hundido. ¿Por qué te he dicho yo? Ah, te enseño cosas de barco, ¿vale? ¿Te puede lutear el barco? Sí. A eso, vamos. Hostia, qué guay. El momento live, tú. Lo está viendo, ¿no? Qué bien hecho está. Se ve... El agua es lo menos que está hecho de huevo. Muy claro. Después los animales. Que son de pago. Te refiero al barco. Ah, ¿sí? No me digas, no, pero... ¿Qué han dicho los animales que es de pago? Que lo siguiente que se ve mejor es eso. Venga, ¿qué pasa? Yo. Mira al cielo. Cuidada, te puedo ahogar, ¿eh? Preciso nadar. Venga, coge cosas. Está guapo, ¿eh? Ay, qué guapo. Sí, sube, da miedo, porque es como muy grande y tienes que entrar adentro. Los que tengan talasofobia. ¿Lo ves? Incima es un lugar, ¿lo ves? Los restos de... Full L. Tiene hasta valores. L. Voy contigo, anda, porque te veo malito. Tienes que entrar y buscar todo lo que brille. Y yo. Pero respira, ¿no? Respira, respira. Esto... Esto va bien. También hay cosas en los baules. A la X para soltar las cosas. Eh... Zafiro. ¿Cuál es el Zafiro este o qué? No, déjalo aquí. Es broma, Twain. Claro. Cogelo. Cogelo. Bás calma. Pero espérate, espérate. Es que aquí dentro se puede entrar... De alguna forma, no me acuerdo cómo era. Ah, ¿qué coño? A la X para quitarte las armas de la mano o soltar las que tengas. Ah, también hay comida. Hay comida hecha y quemada. ¿Quemada? Abajo. Sí, sí. Irá, irá. Hostia, esto es nuevo. Tío, te da miedo el fondo, eh. Te da miedo el fondo, eh. Te da miedo el fondo, no. Te da miedo... Todo. Verdad. Uf, y si viene un Kraken. Hostia, aquí hay oxígeno. ¿Cómo están... Muchachos? Eh, coquichín. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Por aquí, muchicheando. Como has dicho tú. Muchacheando. ¿Cómo te has metido ahí? ¿Me estás cogiendo de las cosas? Está todo tiburones. Ya, yo voy y me lo creo. ¿Y el otro? No, no, no. Fue un río. Es un meme. ¿Ah, sí es un meme? Es que en el meme. ¿Qué? Oye... Esa nube... Roja, ¿qué significa? Que vamos a morir. Eh, un delfín. Hay delfín también. ¿Por qué viene a por mí? Hostia, es un tiburón. Me ha quitado la mitad de la vida. Lo has dicho. ¿Viene? ¿Le puedo matar? Un poco. Sí. ¿Cómo están, muchachos? Repito otra vez. Derrick, Mordekai y Benson. Ah... ¿Has muerto tanto? Un poco. Me ha tendido dos vueltes. Sí, sí, son fuertes. Son muy jodidos. Claro. Qué paranoia, ¿no? Cada vez que mueres. Es como que están en un submundo de... De eso. Y pasan cosas. Por eso... Lo he matado, lo he matado. O sea, por eso comida. Ahí está, ahí está. Ahí está la comida. No, no, esta comida faltando La carne, la carne, la carne Es que has desaparecido No, esta ahi Pues luego, ¿no? Por favor ¿Tú estás muy bien, coquichín? ¿Qué tal? El tema de venir a España ¿Queda poco? ¿Queda mucho? ¿Te queda un año? ¿Dos? ¿O cómo lo llevas? ¿Queda? Tell me Hay un cofre Yo no sé llegar hasta aquí Me cago Me cago ¿Dónde está el aire que tú dices? Mira, coge esta calavera Aquí arriba del todo Ah, qué maravilla Sí Sí Yo estoy estorcho, ¿eh? Ahí le veo que está el cofre Hostia, hay cosas interesantes dentro No es coña ¿Tienes que tener la mano? La calavera Hombre, pues si quieres salir y darle a X Esto flota, ¿sabes? Arriba La calavera flota Sí, bueno, todo flota aquí Uf, vamos a volar aquí Eh, veo el rojo rojo Lo suelto y flota Sí, eso es que lo coge yo ahora O lo voy a coger tú No puedo, tengo la calavera Pues voy yo ¿Estás jugando? Eres tú, ¿no? Soy yo, soy yo, me estoy jugando ¿Dónde está la barrita del cielo? Bueno Eh, eso es tu visión Hostia ¿Esto qué es? ¿Un cetro? ¿Un cetro? ¿Esto qué coño es? Me cago en Dios El cofre de la parca Hostia A ver, hay que llevar la calavera hasta el barco, ¿no? Ah, bueno, o dejarlo flotando Sí, ahí también Y coger zafiros y demás Flotando Flotando Le das a la X, va volando Va flotando ¿Qué quiere acumularlo todo y después de...? No sé Mira, está aquí flotando, no pasa nada Sácalo todo y después vamos... Está yendo de vez en cuando cosita Voy sacando las cosas Hay un tridente, ¿eh? Al fondo De nocturno Tío, tú eres muy, 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 muy gracioso Está bien A ver, va con segundo, creo Llega un momento que dice, adiós Aquí hay una granada Y dice, chao Hay granadas aquí por la cara ¿Granadas? Bueno Y hay tiburones Estaba viendo tiburones Me cago en los muertos, con susto Hay dos tiburones Me han muerto Me han matado, me han matado, me han matado Tato, me han matado Me han muerto Nada, me suicido ¿Lo dejas? Me suicido, me suicido No pasa nada Hay tiburones, lo asusté cuando salgas Asústate He cogido He cogido el tridente Vale, sácalo ¿El barco? Claro, sácalo del barco y ahora vamos a llevarlo todo Vale Ah, que es un ataque Esto dispara ¿Ah, sí? Cuidado que lo haces, entonces Dispara, no me acuerdo de eso Hostias ¿Es que esto es un arma o qué? Tienes que venir y verme No lo creo ¿El teslo? El teslo está aquí, ven Espera Que hay tiburones No puedo cruzar, ¿sabes? Muerto ¿Ya puedes venir? No Me cago en un tiburón Help Espera, ¿te disparo a ti? Ya está, ya está Ya está, ya está, no ¿O vienes tú? Voy, voy, un segundo Corre, no puedo aguantar más Ay, tengo comida No puedo aguantar más No puedo aguantar más Mi ataque Voy, voy, voy Un momento ¿Qué estás adentro o fuera del barco? Adentro, donde La zona de aire Ah, vale Hostia, tú estás abajo, ¿no? Mira, mira Pero se va a gastar, ¿eh? Eso se gasta, creo ¿Por qué tienes todo aquí? Para acumularlo Mira, ¿quieres ver como disparo? Sí, pero sale afuera Si no, no se ve bien Un momento ¿Y el cofre de la parca? Ah, vale, estoy Corre, dispara, dispara ya Dispara ¿Dónde estás? Dispara, dispara ¿Qué estás te viendo? ¡Oh! Hostia, se gasta, ¿eh? Eso se gasta Me he hecho la arma Ah, eh, si lo vende Te dan dinero, ¿sabes? Oh, clip No sé qué ¿Lo llevo a casa? A casa ¿Lo perdí? ¿Qualquier vendedor? Sí, sí, llevado la casa a todos lados Ahora es que te aporta todo, ¿eh? Pero, ¿cómo? ¿Se lo ponemos de uno, uno, no? Sí, eso es el coñazo Si fuéramos más Ya Ya, 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 ya Pero como Belén no se quiere meter Este vaina Todo lo digo Otro Es por la que no conseguí algo de dinero, ¿sabes? Después de la derrota Sublimia que hemos tenido De la vergüenza Contra el monte El barco más chiquitito ¿Eh? Contra menos gente El barco más chiquitito Sí Agil La verdad Que agil Yo he comida En los barrios de comida Que susto Coño Ya Yo ni nada más creo ¿Qué no? Hostia, señor, todo frío Me estoy moliendo ¿Qué pasa? ¿Qué has encontrado? He encontrado Dos Increíbles mordiscos Que tonto He tirado por la espalda Y no me lo he esperado He quedado un susto Estás asustado, ¿eh? Así, ya te lo estoy viendo Después de esa humillación ¿Qué os queda? Nada Ya, ya Bueno, os queda intentar Otra humillación Hay que hacer la revancha He matado en los putos ¿Se va ancha? Sí No creo que toque los mismos Creo Venga, voy a estar yendo las cosas Matemos Muerto Vale Llega bien, tío Muere de tres tiros Ah, tres tiros de francoteado muere De francoteado dos Tres tiros De pistola no sé cuántos Es que no sé si tiene mismo daño, ¿verdad? De pistola tres o cuatro Ah Voy a por el barco Ok Es que no sé si es meta, la escopeta o la pistola Para proveer Ah, la pistola es intermedio Ya Ah, también puede ir con pistola de escopeta Pistola de francos, ¿verdad? ¡Hostia, Nicolai! Coquichi, Nicolai Para la pistola la que tengo acá colgada Nicolai siempre igual El salidito ahí Los comentarios Dime una cosa, ¿qué cosas tiene? ¿Qué tal, Nicolai? ¿Qué tal, Nicolai? Estamos aquí de tranquilo Pirateando Estamos de chill Otro pirata Otro Otro tiburón me ha mordido Oye, no vea, ¿no? Vale, para curarme, ¿cómo? Bien, bien Están de Luffy Sí, sí Estamos modo Luffy El rey de los piratas Eso es verdad A ver si no Nos sale bien la caza de hoy A ver si hoy Nos encontramos tesoritos Y gente por ahí navegando Spoiler ¿Por qué encontramos ¿Por qué no flota esto, tío? Hostia, tiburón Que no sé qué Corre Ya lo sé Ayúdame Le quedó activa Mira La bandera que tenemos No es de Luffy Pero Es de una comunidad Mira, mira de las tuyas Coge los filetes Que son buenos Los representan a muchos Los filetes Los filetes Se cocinan, ¿no? Sí, sí Abajo Y te curan Te curan la vida entera, imagín Te curan Y encima te dan Una doble vida Que se genera ¿Sabes? Vale No te puedo cocinar Pero tú no vengas por las cosas que quedan, ¿vale? No, te me llevas tu picado Ah Ve tú Estoy atento a que se queme esto Que se queme No que se haga Giripo Ah, ya Guarda con los dobles de vida Da uno Y de noche otra Ah, vale Ya entendi Sí, sí Somos los dobles de vida ¿Cómo sé cuándo se ha hecho esto? De día somos uno Y de noche somos otros Somos maruchis Maricuchiris Tú ya has llevado los dos cofres, ¿no? Imagino No queda nada más Yo he llevado algunas cositas Ya Cuando se que el tipo no está hecho Coño Se pone doradito Te dice Ah, ah, ah No viene Sí, te quemo Hostia, me he matado El tío era un puto Tipo con magia Con magia, ¿no? ¿O qué? Magia Magia no ha Tiburón Mira esto, ¿eh? Me hace gracia la descripción del tiburón ¿Ves eso? Maltatado animal Aquí no nos andamos con chiquitas Somos unos putos maltatadores Irracional Mira, mira, mira Está vivo ¿Está vivo? Es inmortal Tito caricia Ay, mi lorito Se han sucio de mierda A ver, haz una cosa ¿Te puedo tirar esto? No, no se lo come ¿Le puedo darte el carne? Oh, que se queda ahí Uy Ah, que Ah, es verdad ¿Te acuerdas que me ha ido? Es gilipollas ¿Cómo se hacía música? Tire eso Es verdad ¿Quién es el cumpleaños del pollo? ¿De quién es el cumpleaños? Te juro que cuando entra nuevo este juego para... Se tira, ¿eh? Ah ¿Quién es el hecho? ¿Quién es el hecho? Sí, sí, más fácil Irte a... Que si la Q, que si F De la polla ¿De la polla? No Ah, de la polla, claro Eh, hembra No puedo tirarte carne entonces Sí, a la X No, a la X lo guardo ¿Qué coño? ¿Vas a guardarlo a la X? ¿No es tonto? De broma Es a la X, mira solo a la X Es verdad A guardarlo Ah, sí, sí No te lo comas Vale, lee el inventario Y lee la descripción A ver si no te lías Tiburón La carne de tiburón está rica Pero recuerda que eres lo que se come Lo que se... Es lo más rápido, anda La carne de tiburón está rica Pero recuerda que eres lo que se come Lo que comes Bien Ahora come No pienso... O sea, te voy ordenando, ¿ves? Es un puto acá la acción Tengo que hacerle casi ¿Vamos? No lo vendí, eh Espérate, hay más objetos para conquistar No, 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 no Vale, vámonos Ahora tengo que aparcar el clopeo ¿Sabes cómo ponerte el instrumento más fácil? Más rápido A la I Estamos sabiendo, tío I, I, D, instrumento I, D, a ver I más D ¿Vas a la ancla? No, no, no Si no hemos llegado Vamos a ir con buena letra A vender cosas A vender cosas ¿A qué me suena eso? A vender cosas Buena, 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 buena ¿Buena? ¡Uf! Mira Casi chocamos con la playa A ver Mira Apurando Pero coge la cosa Es verdad Hay que hacer varios viajes ¿Y el cofre? ¿Y los cofres? ¿Gradame? ¿Los cogiste tú, no? Es mentira Yo solo cogí yo La cadavera El tridente ¿Estás de coño? No, tú estás de coño ¿Estás de coño, no? Hostia Nos dejamos los otros cofres Pero es imposible Si yo no vine en coño Era el mejor loot Sí Me hace ver si como corres Con eso Ya, es como raro No puedo ni correr Este es el del cofre, creo Este es una mierda, son 15 euros Creo ¿Le vendo también el zafiro? Claro No, ese es otro Voy a por los cofres, tío Como eres tonto Aumento de renombre Oh, mil Se lo he vendido Esto, no sé si era una amenaza Dios, estamos casi rozando, tío Hostia, mil Bien, bien A ver, vos haces una cosa muy inteligente Por mi parte Reputación al 4 No sé qué significa eso Que eres muy listo A ver, a ver A ver Pero sigo cogiendo, sigo cogiendo bien Tiento Crack A ver A ver ¿Qué vas a coger ahora? El cofre Tierra la cadavilla Queda más rápido Ponte ahí Mira aquí Y pulsa la R Pulsa la R Pulsa la R aquí Pulsa la R en la puntita Ahora Eh, qué buenas vistas Como se me ha visto Súper tirado todo recto Me recuerda a Fortnite La puntita ¿Dónde tienes los tesoros? No, no, no sé No están aquí Se han hundido Tío No, me refiero de No me voy a creer ¿Dónde estaba, tío? Cuando cambias de arma Se te quita Y no lo pierdes Ya Los tesoros En los dos ojitos Hermosos La frase de Ligon Los tesoros En tus dos ojitos Nena Y ahora ven para acá Que te comete La pala He perdido La pala Para sacarte Esos Grandes Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto En toda mi vida La cual se fue pescada, ¿no? Ah Que cuando me tiraste con el cañón La calavera se quedó En el suelo Ah, ¿en serio? O sea, que no se puede avanzar De esa forma Para llevarse los objetos allí Pues buena mierda Hasta ahora me ha pensado eso A ver, no seas un flojo de mierda Tío, pues hemos perdido El coraje Los cofres, tío Como falso Como he tirado los huesos Vale Vale Pues sigamos llevando cosas A pie Entonces no se puede con el cañón Y rápido El tanto La de las calaveras Pues puede que sí Puede que no Es Alberto Srodinger Las calaveras Las calaveras son La tía está loca Sigo Qué bonito Ahora vamos a hacer otro intento de PvP, ¿vale? Vamos a luchar contra tíos randoms Pero que no sean esqueletos Van a ser esqueletos y van a ser peor Aunque en nada me iré Vale, vale Vamos a hacer intento de PvP y ya está, ¿vale? 5.000 5.000 la calavera Eso es lo bueno Y imagínate el cofre El cofre que nadie ha cogido Sí lo cogí Si está en el directo Pero pasa que se quedó en plan Tío, ¿vale? Bueno, todo pico Esa parte es Ok Venga, dice Alberto Que se va a ir PvP y se va Venga, venga Va a dar espectáculo, ¿vale? Tengo zafiro Hostia, ¿podemos usar el bastón? Es que ya has gastado el poder, ¿verdad? No sé si te da más cargas En vez de conseguir... Es que tiene pocas cargas, ¿verdad? Me acuerdo que eso se ha gastado Entrega calaveras de recompensa ¿Y qué te da si lo haces todo? Porque, ¿cómo olvidéis de compensas? Vale Mil, mil pavos ¿Tú sabes cuánto tengo? De tanto que llevo jugando 100.000 150.000, sí Yo ya me compré mis cositas Y mis armas Y mis skins de armas y todo Bueno, en verdad, la mitad de la que tengo puesto Es conseguido Por misiones ¿Qué significa tener nivel 3 de renombre? Me ha cagado ¿Qué ha hecho? Gasta tu disparo Encima me disparo, tío Ven, corre, ven Bota, bota Boing, boing Que guapo te pone cuando haces tonterías Te miras por la cara Hostia, un poco más el porno ha hecho ya Porno half Pagamos por una Que pena no te salió Te escucho eso Vale, te digo Es muy importante Tener balas de cañón Las balas de cañón Con cadenas Rompen los mastiles Los mastiles También se pueden romper Estos también se pueden romper Y nos lo tiran Es un mastil Esto de aquí Si nos tiran agua Si nos tiran agua Que te lo explico muy mal Si nos tiran fuego Tienes que venir aquí corriendo Y hace esto Y apagar fuego con esto Ah, vale Si se nos acaba el agua Tienes que darle aquí Y hace así ¿Usted sabe lo que me recuerda de esto? ¿Está mal dulce, no? Si Vale Vamos a cargar Yo también Pero vamos a cargar dos cañones Vamos a tenerlo preparado ya La pregunta es ¿Cómo? ¿Por qué tengo pistola? La escopeta es buena Es que no sé No sé Mira, mira Mira mi escopeta Mira ¿Cómo se escucha la escopeta? Pum Se escucha potente Yo uso esto, ¿vale? Vale Este es el intenso Vale Ya No sé cuánto quitará Pero bueno Lo malo es que te da mucho encargar Le hemos dado ya, ¿no? Eh, sí, sí Lucha por libertad Deja tu facción Y reclama tu recompensa Votando en la mesa de la Fortuna De Atenea En cualquier puesto de avanzada Antes solo Usar Mesa de misiones Abrir mapa de guerra Ah, este es el mapa de guerra Me cago en la puta Estoy buscando otro mapa de guerra Espérate Voy a ponerlo más flojito Vamos lentito Vamos lentito Que todavía estamos buscando gente No veo una mierda Voy a subir, ¿vale? Vota para luchar por la facción Guardián de la Fortuna Ah, no, pues esto es una locura, ¿no? Carga tus cañones Y suméjete bajo las olas En el enfrentamiento a Navar Contra otras tripulaciones piratas En representación de los siervos De la llaman ¿De va? ¿De va? Hostias Están los cañones ¿Te quieres callar? Están los Vamos Mira, mira Por nosotros Para que no se los vea ¿Te imaginas? El menos descarado Hostia, hostia Guapísima 2025, ¿no? Vale, queda Está tosando Vale Eh ¿Esto para que sí? Mira esto ¿Me ilumino? No Mira esto, mira esto Mira esto Que estoy en el agua Toma esto Mira Para el barco ahora mismo El menos descarado Claro Coge Coge la sirena Ahí Dale la alarma Que llegáis ¿Dónde hay una sirena? Che, que miedo el agua Ya verás Ya te llamarán Si Como si fuera un trabajo Claro Te llamaremos Spoiler, ¿no? Spoiler, nunca Para, ¿no? Para, para, para ¿Para de qué? Escucha el canto de la sirena Y súbete a la sirena Coge Porque es un chico excelente Porque es un chico excelente Vale Trato, te digo esto, ¿vale? Hostia, todo señal Que huele a roca Ok, ¿eh? Hacemos un momentito Vale, voy arriba Bueno, estamos luchando mucho No Porque brilla, tío ¿Qué pasa? Esto es como la bienvenida A un sitio nuevo Canon Kobe Si Puedo ver si hay alguien por aquí El catalejo, es verdad Claro Mira, vamos a buscar gente Nosotros Aquí para allá Cuando hay muchos pájaros volando en un sitio ¿Qué significa? ¿Es Canon esa Cabe? Que es Canon Que es Cabe No, no me he enterado Que sí Canon Que significa que hay un... Que significa que hay un... Hay un barco y un dado Hay un barco y un dado Tío, como nos hemos pisado Sí, sí Quiero... 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 ¿Veo desde aquí? Pero desde aquí es la puerta de verduras A la puerta de verduras Estoy buscando a los tíos Ya ¿Dónde están los tíos? Los tíos ¿Sabes cómo cargan los cañones, rápido? No Joder No me jodas, eh Así no se usa Te voy a fallar en el peor momento Ya Explícame Mira qué bueno Mira, le das a la R ¿Tienes cañones en la mano? ¿Te has cargado? ¿Te has cogido los cañones aquí? Ah, que hay que coger físicamente Sí, sí No se te pegan por ahora tenemos ya No Es muy importante saber que tienes en la mano Y no hace falta que ellos tengan la mano No hace falta que tengan la mano Ponte la pala Le das a la R Ah, no Te acercas Ah, pues sí ¿Pusar caño? Sí, sí, no, no Hace falta tener la mano No me ríes Lo ponen a la mano Pongo cargar De todos modos De todos modos Si le das a Si le das a Usar cañón Si te da la opción ¿Sabes? Mira Usar cañón Ahora la R ¿Qué haces? Pegar un tiro Ahora la R Usa la R Desde ahí puedes hacerlo, ¿ves? Pulsala Jejjej Esto nerviosa Te estoy sacando una bola, ¿ves? To sexual ¿Qué haces? Si tú nos vacamos malo me cuanta Vale, hay que salir de aquí Vale, creo que tenemos suerte Están quietos Entonces vamos a pillarles Poimido Ay, están las fecas Vamos Vamos a tener ventaja de salvación Mira a la izquierda ¿Esa nos da? Casi. ¿Esa nos da? No, eso es malísimo. Esa... Mira que vados son, tío. No, 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 creo que no es PvP. Pero... Es de la isla, ¿no? Sí, pero son esqueletos. Ah, vale. También hay cañones que los esqueletos usan para... Son más rápidos que ellos. Tienen mala puntería, no nos dan. Ya. Es que a veces... Esto es PvE, ¿no? PvE. Esto es todo. Esto es todo, esto es todo. Esto es una jodería, ¿eh? Que me tiran los cobrones. Es que tenemos viento en contra corriente, tío. Tenemos viento en contra. Que todo dispare. Pero si no me va a dar ni una. Que no gaste, que no gaste primero. Que no gaste. Vale. Vale. Sur, 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 sur. ¿Vamos bien encaminados? Síiii. Es que hay miedo a la calavera. He caído. Me cago en tu padre, Tanto. Me cago en tu padre. Otra vez en pelada. Sí, socorro, dice. El cracking. Sí, sí. Venga, anda. Vuelve otra vez con la sirena. Es que... Me va a hacer ahí sin preocupes. Ya verás. Te vas a cagar y yo estaré solo. Mira, acá por mí. Por mi sacosa carne. No veo sirenas. Dice el Alberto después. Que Tanto me van a disparar. True, true. A ver. Esto es como todo, ¿no? Necesitas tener 7000 horas para jugar bien. Vete sin mí. O sea, el Alberto está un poco tonto. Digo, ¿hay oleaje? O como se diga. Hostia. Me ha tocado un sireno, eh. No una sirena. ¿Tú has picado? Hay que ver una mujer. Porque... No sé qué poseerás. Vale, dale. Ahora no. Vale. Esto es malo, ¿no? Esto es un barco, ¿no? ¿Esto es un barco, no? Queremos para hacer en los malos. Si. Si tienen la bandera para malos, sí. Pues... Nos estamos yendo directamente hacia ellos, eh. Es que creo que eso es un malito. ¡Oh! ¿Esto qué es? Te digo. Ve, ve. Ah, no. Un momento. ¿Esto qué es? Subo, ¿vale? Y te vigilo. Con el cadarejo. Veo algo. Veo algo. ¿Es un barco hundido? Veo algo. ¿Es un barco hundido? Veo algo. Es un barco hundido, sí. ¿Y eso qué es, Tato? Me guste de meterme ahí, Tato. Me guste de meterme más a la izquierda que el barco hundido, la verdad. ¿A la izquierda? ¿A dónde? Más que nada porque vamos a perder las cosas que consigamos, ¿sabes? ¿Qué es eso de la izquierda? Que es como... No lo sé. A lo mejor no cometimos en Super Saiyan. ¿Luz en el agua? Sí, sí. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? No sé. Sí, sí. Vamos a Atlanta. La ha sido hundida. O morimos de un toque. Tato. 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 Ah, es Atrexo. Ah, es lejía. Es como que han tirado a lejía, ¿sabes? Claro. Está contaminado. Pero entonces... Pero... ¿Se podrá ir bajo al agua? ¿Y si baja al nado? Claro, claro. ¿Y si es el agua? Me he equivocado. No es... A parecer no son... Esto no es un barco. Es un barco hundido, creo. Lo que sí son barcos enemigos son estos. Pero esto es un pez de barco, ¿eh? Que somos leones huevones. Sí, sí. Pero hay que ir todo lejos, ¿sabes? Podemos rolear de que somos amigos. Vamos a su barco, que nos haga un tour. Y luego vamos a hacer una vuelta. ¡Pum, pum! ¡Friendly! Como la diceta. Eso, I'm friendly. No, no. Hasta que diga que es ruso. Hasta que... Que tenéis muchos cofres y nos vamos. Y diga que es ruso, ¿sabes? Se viene. No te vayas sin mí. Vamos aquí. Vamos aquí la vida. Vámonos otra vez, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Espera! Bueno, es muy cutre, ¿eh? Porque... Hostia, qué cutre. ¿Qué es esto, tío? Me estás cargando, ¿no? Qué chulo, ¿no, tío? Sí, chulo, pero qué cutre, ¿no? Porque si me ha parado al lado... Lo bajes, ¿no? Lo bajas antes. ¿Tú crees? No, si hay burbujas. Si hay burbujas, le toca la burbujas. Esto que es el mundo de la... ¿qué es? El mundo de... Aquaman. Hostia, ¿se pone? ¿Dónde? El santuario de Ocean's Fortune. Se ve fantástico. Es sarcasmo, ¿no? Porque esto es un poco raro. ¿Esto qué coño, tío? Necesito una burbuja ya. Ya. Si no, come, come, come. Sí, pero... La vida no baja, ¿no? Que se vea. Eh, no. Si no, no lo estás muriendo. Creo que aquí hay así, ¿no? Que así sea. Hostia, que no se puede entrar. Nos has matado. No, no. Entra por aquí. ¿Me sigues? Eh, no. ¿Dónde estás? Pero... esto, esto coño. Entramos, ¿no? Si. ¿Cómo se entra? No. No. No somos dignos. ¿Tú eres digno? No soy una mierda. Está todo. Hay un punto que es la entrada. Búscalo. Porque no, no encuentro... Ah, no, no nos morimos. Ah, eh. Creo que hay un efecto mágico. Efecto mariposa. Efecto mariposa. Se me cae la espada. ¡Pum! Explota. Se puede bajar más. Sí, sí. Yo creo que la entrada está abajo del todo, ¿eh? Tiene que ser el tridente de Poseidón para entrar. Tema. Tema. ¿Te imaginas? No nos vieron nada locura. ¿Por qué se escucha como un cantico más fuerte? Si, más pobre. Porque es muy de estos sitios. Mira, hay burbuja. ¡Ah, sí, sí! ¡Me muero! Eh, aquí está todo. Cuidado, está tuya. Sí, claro. Voy a vivir ahora cuando estoy muriendo de aguja. O sea, de aguja. Bueno, sí, de aguja. Vale, por otra vuelta si quieres. Ah, pues sí. Ah, mira, pues voy, ¿eh? De aguja. Corre, corre. Chupa. ¿Te imaginas? Ah, no, no. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues que la entrada está por algún lado, ¿eh? Si es que hay entrada. Sigue nadando. Ya, ya. Alberto, ¿cuál es la solución? Indícanos. Sí, Alberto dice... Habéis matado a un tiburón sagrado. ¿Habéis visto bastos? Ah, no. Acá han roto y demás. Todo película. El tiburón venía a ayudarnos. Sí, sí, sí. Claro, a guiarnos. Chicos, que fuera aquí tu moneta. ¡Pum! Tiro en la boca. ¡Qué guapo! Mira, Atlanta, te lo he dicho. ¡Hostias! Atlántida, joder. No, Atlántida. Al lado de su peco, joder. ¿Dónde están? ¡Coño! Son de moneta aquí, dinero. Son de para descubrir el sitio este. Y el poquito Pablo se lo está perdiendo. Pero claro, que esconde... Que sitio más guapo, tío. Qué susto, cojón. Está guay este sitio, eh. Sí, sí, sí. Pero claro, que esconde este lore. Muchas cosas. Es. Es por aquí. Esto que es. Guía de las almas. Acuática. Oye, las bombas... Las bombas próximas son buenas. Sí. O sea, tiramos a los del PvP. Sí. Venga. Bueno. Bueno. O no me estoy entrando. O no hace falta una llave. Aquí un puzzle, seguro. Un puzzle, ¿no? Me queda una vaga, eh. ¿Qué has hecho? Trabajo en equipo. Y... Apoyo, sube, sube. Esto es muy... Takes two, ¿no? Claro. Hay muchos pulls así en ese estilo. Adiós, tonto. Dime que hay ahí, ¿vale? Vale. Eh... Pero dímelo. Que me lo digas. A ver. No sé dónde tengo que ir ahora. Investiga. Hay que hacer parkour. Multiplica. ¿Qué pone? No lo creo. Eh... Tato. ¿Cómo? Estamos atrapados. No lo creo. Tato. ¿Van a venir aquí? ¿Me has tirado? 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 No me lo puedo creer que perdamos otra vez. Y con la música, tío. No me lo puedo creer que perdamos otra vez. Hay que subir rápido, eh. No me lo puedo creer, tío. Es injusto la vida. Somos unos pringados. No tenemos que aventurarnos cosas así. Y todo lo que conseguimos... O sea, lo conseguimos. El tridente de la mierda. Y menos en guerra. Por favor, por favor, por favor, por favor. Hostia, puta. ¿Puedo echar el barco? Arriba del todo. Es decir, es que va a tener un pedazo de título de los piratas de mierda. Algo así. Los piratas nefastos. Los piratas nefastos. Los piratas con carnet conducir novato. Yo qué sé. Los piratas... De barco de cascara novia, ¿eh? Ya estamos cerca de la superficie. Sí, sí. Pero... Vamos a cargar este. Ah, coño. Que sigue. Yo quería que quedaba menos. Yo también. ¡Eh! ¿Qué, qué? ¡Es la tuya! ¡Es la tuya! ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Es un sireno, un sireno. Los gilipollas. Hostia. Vamos, llegamos. Es la tuya, es la tuya. Me la pela, me la pela. No me queda más bala. No me queda más bala. Disparele tú. Una sirena. Un sireno de... Que me lleve a mi barco. No, no. Se está pegando. Me da igual, me da igual. Llego antes. Que va a ser bueno. Ese sí. Tanto. ¿Qué? Si no llevas barco. Ahora falto yo. A estribar, a estribar. Hay un agujero, hay un agujero, hay un agujero. Quítalo agujero, quítalo agujero. O sea... Tablones, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Sí, 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 sí. Tablones. Cubo, 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 cubo. Vale, ilumino esto, ¿vale? Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Me he beso en la boca. Ah, también se puede partir... También se puede partir... El timón, ¿eh? Disparemos, tío. Dispara, 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 Tato. Disparo con los cañones? Ahí está. Lo veo, lo veo. Con todo. Con todo. Con todo. Eso lo he cañado, Tato. Mi maldito, o sea, hay que comprar más cañones. Vale, usalo tú, usalo tú, usalo tú, usalo tú. No tengo ángulo. ¡Nos chacamos, nos chacamos, nos chacamos! ¡Es lo que queremos! Bueno, en serio. ¡Te puedo mordirlo! Vale, ¿de qué? Me han matado en su barco. Vale, me imparto el culo. Son esqueletos también. ¿Sí? Creo que sí. ¿Cómo vas? Mal. Ábrales. Sí. Hello, hola, chicos. En inglés. No, muy lento. No vale nada, una mierda. No vale la mierda esto. No vale una puta mierda, Tato. Están... Eco, dice. Es la serie. Tato, están... Adentro. Me han vuelto a matar. Es que apareció en su cara. Hostia, la granada, tú. Que tengo la granada, es verdad. Vale, vale. Es... No, la hemos perdido. Es... Es más fuerte la escopeta, creo. Lo que puedo ver. Es más que no me he ido. Ya. Es más que no me he ido. Ya. Esta épica humillación. Pelea. Es que nos han pillado desprevenidísimo. Bueno, a ver. Aparte que somos malos. Ya está. No, tanto de esa gana no, que nos afecta a nosotros nuestro barco, ¿sabes? Pero se va a tirar suyo. Eso sí, eso sí. A ver, opciones de juego. ¿Puedes desvotar? Para que sea fácil, juego también es broma. Venga, Berto. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Era nuestro barco, que guay. Y yo, somos lamentables. Sin embargo, yo vivo ahí. Hay que cargar de barcos. Cómo están? Lo hacen súper dramáticos. ¡Hola! ¿Queda alguien en este directo comentando? A ver, pues ya me quedaría suerte dejar el PUP y ya de chill, investigar las lantas, ¿sabes? Como antes. ¿Las lantas? ¡Otia! ¡Coño! Las lantas, si. ¿Eso es lo de la weekendea? Es verdad. ¿Será Atlantis o Atlántida? Atlantida. ¡Al la supeco! ¡Todo besado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya sabía! ¡Todo besado! ¡Todo besado! ¡Todo besado! Estás por el agua y encuentras bajo el agua el Atlantis tal cual. ¡Y al supeco! ¡Es supeco! ¡¿Todo besado?! ¡Sumergido! ¡Ah! ¡Alaro! Pero igual, el mismo interior, todo. ¡Sí, sí, todo! Y funciona el rato de la noche. ¡Qué delicioso! ¡Ay! ¡Qué delicioso! ¡Con su tienda suce! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Esto queda una cosita, ¿vale? Para volver a perder el gaso. Yo haría un tercer PvP. ¿Sí? Pero sin estatuto. El definitivo, pero que no nos pillen de premio. No, o, 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 o un PvP, pero no PvP, sino para buscar gente sin PvP. En plan A. Que no nos pillen en mitad de Atlantis. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se paró. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que nos han reventado. Nos estaban esperando y nosotros dentro de la Atlantida. ¿Qué coño es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que ha sido súper... Es que esta gente es... Otra... O sea... ¡Ja, ja, ja! El Bob de esta gente. Los primeros... Nos ven chocando contra la isla. Y los segundos... Nos ven... Saliendo de un sitio con... Sirenos que nos atacan a ver. ¿Con sirenos? Somos gilipos, ya. Y hablando en Spanglish. Ah, no, no. Ay, ¿qué pasa, picha? Y digo, eso es Rick Grimes. El tío que dice que me pongo un chilo a... ¡Tazó! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cosas? ¿Y el mini barco ese? No sé, pero es mío. ¿Esto se quiere? Ah, no. Es que hemos muerto tantas veces que nos han dado esta recompensa por ser tan mal. Eh, es más por remos. Sí, coge más. Llévatelo. Llévatelo al... Eh, estos tienen cofre y todo. Para meterse... Sí, sí. Llévatelo a la casa. Ah, mira. Mantén pulsado. Ahí, ve para el tema. Ah, que ahora el este... Te lo tienes que ganar, ¿no? ¿A dónde vamos? Un momento, mantén pulsado. Es difícil, es difícil manejarlo, eh. ¿La culpa qué era? Te vas a reír, te vas a reír. Ah, la culpa era parar. Es difícil, difícil. Para otro lado. Es como la vida misma. Por la cara, eh. Creo que así voy bien, ¿no? Mi padre, ¿cuándo? Te me imagino, pero no. Yo que sí. Mi padre, ¿cuándo? El bebé nuevo. Pero, ¿cómo voy para delante? Te me imagino todo... Tocando esto. Tiene que hacerlo toda la vez. Ah, ¿así? Exacto. ¿Otra vez? ¿Y para darme la vuelta? Puedo usar solamente uno. Yo te guío, yo te guío. Sigue, sigue. Cierto. Ah, pero tengo que remar, ¿eh? Sí, hombre. Vamos, remo. Todo toda la vez, está todo. Como la vida misma, todo hecho. Cago la puta. Ahora, bien has girado. Pero no mucho, ya. Resto, ¿eh? Sigue. Pero más recto. Sigue, sigue. Tengo que darle varias veces. Claro. Ah, no. Es manteniendo. Como la vida misma. Gira, 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 gira. Por revés. Gira. Gira para la izquierda. Va a tu derecha, perdón. Mi derecha, ¿cuál es? ¿Esta? No, a revés, el otro. Mierda. Uy, me has manejado. Te juro que le di un puento. Esto te viene para marcar. Es medio nervioso. Te domino, ¿vale? Yo recuerde, esto era así. Con ese carro fío poco vas a manejar tú. Ya se va con tu otro barco. Ya, pero es que ahora. Y ahora. Ahora. ¿Ves? Ahora. Ahora. Pero el conductor no puede mirar atrás. Vamos a ver si me van para atrás. No hay directo. Estoy en el sniper. Y cuando tú tienes que mirar al copiloto. Hostia, me he rayado. Me he caído aquí. Qué difícil. ¿Por qué no vas poniendo el matchmaking? Mientras. No, no. ¿Qué matchmaking? Que no puedo hacerlo. ¿Esto cae por aquí? ¿Qué es eso? Eh. ¿Qué hay que hacer? No. 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 Es más fácil. ¿Qué es? Te lo juro que es más fácil. Move el barco grande y el pequeño. Te lo juro por Dios. No te creas, eh. Bueno, sí. Te lo juro por Dios. Y este juego es realista. Es más picado. ¿Esto qué es? ¿Para engancharnos o para qué? Ah, un cañón. Un momento, que me estoy radiando. Va a reparar. Va a reparar. ¿Esto qué coño es? Hay que coger otro de mapas. Esto es que se vende. Pa' dos mapas. Now what? No. 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 No entiendo. Mira ya. Eh. ¿Qué más había para aquí? Interesante. Barriles de cosas. Hostia. Dale. Puede dar cosas en el barco. No. Claro que en verdad todo esto es interesante. Miradlo, ¿sabes? Comida por aquí. No me lo puedo creer, tío. ¿Tu Tesla? Sí, mi Tesla, tío. ¿Cómo hay ropa que tengo aquí? ¿Dónde iban los tablones? Ay, coño. Voy, voy, voy. Me pone aquí abajo, pero ¿dónde? Ah, aquí, coño. Está todo. Podemos coger. Mmm. No. Ah, no puedo. ¿No podemos hacer esto? Si quieres coger. Hostia, aquí está. Aquí está el lore de... Debería traer caribe. El lore de no, tío. Qué guay. La caes la unidad, tío. Sí. Hay que hacer eso. Yo me quedé con el sur. Es la segunda misión. Sí, sí. Es la segunda misión. Tenemos que hacer... Tenemos que ir la enganche. Que son... Son de misiones, menos mal. Y después... Que debes cien por cien. Con Yai Spargo. Yai Spargo. A ver. Esta verdad es quien, ¿no? Dirac. Eh, pero va andando. Creo. Eh, eh. Tío, ¿cómo se hizo matar esto? A ver, eh. Los controles son... QE y AD. Sí, sí, pero... No me lo puedo creer. Que también se parte esto, ¿sabes? Ah, es que le he metido un tiro antes, tío. No, es que también me he chocado. Ya. Y... Me estoy metiendo en... En la boca del lobo. No, perdón. Cuidado. Corre. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Tú me has quemado un... Barco pirata enemigo, ¿eh? Esto es lo que te decía yo que estaba. Eso es que antes. Mira, qué guapo. Sí. Sí. Por si tenemos que hacer una misión y dejar el barco grande por ahí. Y para acercarnos a la isla con eso. Pero te digo yo que no vamos a usar eso nunca para acercarnos a una isla. Porque es un coñazo. Pero se usaba... Eso se usaba mucho antes. ¿Qué? Estamos todos aquí hermanos, reunidos para luego. Bueno entonces. Entonces tú quieres hacer otro... ¡Mashmaking! Pues si ve igual. Pues si ve igual. Si ve un barco ahí a lo lejos. ¿Pero sin P.U.P.? No lo sé, no lo sé. A ver, sin P.U.P.E. es bueno que me decís hola. Mira, si vemos que son débiles, no es. ¿Qué haría por los débiles? Déjame tú mirar qué más puedo coger por aquí, ¿vale? Porque tú no te vas a asombrar ni coña. He pillado un coco, un cañón y dos tablas. Espero que te sirva. Ah, mira, aquí hay más cosas. ¿Esto qué es? Mira, más cañones. Es importante pillar cañones. Para tener munición siempre, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Suelto eso. Creo que hay un sonido infinito. Suelto todo cojete eso. Si nos quedamos sin cañones en el barco, ¿qué pasa? ¿No disparamos nunca? Claro, claro, de huir. Lo bueno es que por ser manco nos han dado todo esto, que eso es una puta maravilla. Esto es una locura, tío. Estoy feliz y enojado. ¿Te dices enojado? No te veo más. Vale. Vale. ¿Cómo me despierto? Ah, vale. Que no me ayudes ahora. Sí, estoy dando cositas. Comida. Madera. Cañón. No. ¿Qué haces? Joder, hay cosas. Es que miren a qué nos han dado. Esto es muy cheto. Esto no se ha conseguido comprando. Esto se sigue buscando. Un poquito para ahora. Eh, ostia, que... Esto es un almacén importante. Y yo, por aquí hay... No, no, sí. Doscientos cañonazos. Sí, 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 sí. Los pillo todos. Shhh. Solo puedo pillar diez. Hombre, me da... No me voy a gastar tanto, pero... ¿Ahí esto? ¿Qué podemos llevar aquí? Oye, me lleva un montón de cosas. ¿Ahí esto? ¿Pero me he visto aquí? Dale a R. El pulso de aquí. ¿Qué más? ¿Qué has encontrado? Mira esto. Un pájaro. No, ¿esto? ¿Una caja? R pulsado. Eh... Un coco. Cañiguelas. Una piña. ¿La bola ancla? ¿O qué es? ¿Qué quieres buscar? Te estás confundiendo de menú. Mira a la derecha del todo. Derecha del todo. Dale a R pulsada aquí. R pulsada aquí. R, R pulsada aquí. R. En la caja. Sí. ¿Qué ves? Disparo en cadena. Estoy perdido. Que aquí hay 65 balas de cañones. Ah, ¿eso era? Y 45 tablas de madera. Y... Un montón de cosas. Que se puede llevar así a mano. ¿Sabes? O para el barco. Claro. Ya tengo un montón. Sí, tío. Es más, se puede vender esto si quiere. ¿Hacemos sin? Mira. Ya tengo por culo. Se puede hacer un coñazo, ¿no? Si hay que me ayudase. Vamos allá. Vamos allá. Déjalo en uno de los dos, da igual. Estoy perdiendo en el primero. Vale. No me cabe más. Bueno, voy a ir al segundo. Vale. Estoy perdiendo a F. Vale. Vale. No hay nada más. Tablones, tablones. Sí, para esos. Ahí va todo, sigue. Tablones, tablones. Y así, si haces esto, es como una especie de... ... refuerzo a... ... que hagas cosas ligeras, ¿sabes? Como que así aprendes a hacer... R, F, R, F. R. F aquí arriba. R cajón. Y F. Ahí está. ¡Siu! 92. Bueno, coge cinco, ¿sabes? Siempre ten en manos, ¿sabes? Tablones, ¿vale? Claro. Ya que no ocupa más espacio de lo normal. Ya. Y... Claro, aquí va por clase, ¿no? Por tipo de cosas, ¿no? Claro. Solo pueden X de cosas. X no es X. No puedes tener más de... Ah. No puedo tener más de cinco plátanos. Claro. No, cinco de comida. Pero puedes tener un coco, un plátano, ¿sabes? Ah. Claro. Creo que lo que más cura son los cocos. Y se comen súper rápido. O los plátanos, no sé. Para ya. No puedo más, ¿eh? Y lo hace. Y lo hace. Pues yo tengo el vermo. Vale. Y ahora esto lo voy a vender. Que costaban dinero, la mierda esta. Aunque esté vacía. Que yo recuerdo si me daban dinero en la última vez. A ver. Vende. ¿Había tu barco? Pues ya se ha ido. Hay que buscar a alguien más. No. Pero... Eh. Yes. Que no es tan ex querido. Por favor. Ah, no. Vamos a ver. Vende. Tienda de compañía. A ver la tienda. Que se puede comprar. Ah, claro. Esto es porque ese es... De compañía. Que mierda. No se puede conseguir otra cosa. Que guay esto. Gua. Disfraz de acaparador encapuchado. Pero esto porque es nivel... Tiene que ser nivel de 100. Ah. ¿Ves? Creo que se va a conseguir. Por hacer estas misiones de estos tíos. Tienda de la compañía. Eh. Y eso es lo que puede desbloquear. Disfraz de acaparador. Esto es tan guay, señor. ¿Has visto, no? Pero eso necesita mucho nivel. Y muchas misiones. Terrible. Yo soy reputación 35. Para que tú veas. Y cada sitio... No, no. Se nos mueven de creo. Al final. No. Sí. No, no tengo tiempo para que tú. Lo llevas al tío. Hola. Hola. Oh mira. Skins de armas. Skins? Si. Me la voy a comprar mi skin Hostia, son caras Dios, que guapo Para aparecer más pro Y morir igual Aquí está la skin de las armas, chaval Seguro que valen mucho Bueno, hay una Pistola de llave del oro 13.000 de oro Una pistolita de oro guapísima Alocani, pistola de soberano 9.500 La que está guapísima No se desbloquea hasta el nivel No se que creo O que hace misión, creo Los del ojo lejano Del Ashing Dragon, chaval Está guapísima esa He encontrado más cañones Lo estás viendo, pero Si, mira ¿Esto que es? Aquí está la ropa Aquí está la ropa ¿Qué más? Pinturas Pinturas y todo Sombrero de Capitán Pintura de Jay Barba de almirante A ver Sombrero ¿Hay barbas? Ah, mira, pero No hay tantas barbas, ¿no? Barbas Pelos A ver si me interesa alguna Ah, es aparatilla Y no son desbloqueadas ¿Dónde está barba? En la cuarta pestaña Ahí veo A ver, a ver Vamos, yo recogí lo que me gustaba, ¿no? Pero Me gustaría hacer algo de esto Si, ha quemado un cambio Y la de cada esto es Esta de aquí No le pone guapo Esta es la tuya No, no tanto Ah, es Sí, pero muy fina La de soberano, ¿no? Es el chufo Sovereign Sí, en inglés Sí que lo entendí Está guay Porque Te podéis llevar bandanas, ¿no? Eh Hay poquita Hay poquita Barba, en verdad Hay más, señor Bandanas, pero Es por hacer misión Se desbloquean Misiones Claro Luego prometo Que es más Es más de Rick Ya Hay parche de ojo Hay parche de ojo Vale Son baratas, ¿no? La barba Esta Bueno Te he contado tus monedas ¿Contando? Sí Me puedes haber contado ¿Y eso? Barba No, el tío me ha dicho esto Para después de comprarle Botas ¿Cuáles son las botas que yo tengo? Hostia, son Las botas son caras, ¿eh? Traje ¿Habrá alguna bota que...? Hostia, traje Para comprarse, tío Claro Para no tener yo una genérica, tío Ha sonado un poco Para no tener una vernicidad, tío Faca Con un poco de enfermedad Esto es tecno de ropa de mujeres Los guantes Están guay Hay muchos vestidos Eh, esta está guay Qué caro Parse Para el ojo, para el ojo malo Seguro que intimidaría más Vale todo lo mismo Y esta está guay Yo tengo guantes Pero ¿cómo se... Penú Para equiparme las barbas? Tengo que irme al barco No Aquí hay un sitio Para ponerte las cosas Aquí ¿Me llevas? Aquí Oye, esto he cambiado Aquí, aquí No lo sé Vale 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 El pelo es correcto Voy con la escopeta No tengo skin de escopeta No tienes lo que hay que tener A ver ¿Cómo pongo una skin de escopeta? Maquillae 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 ¿Dónde está el objeto para comprarse? No lo sé No lo he mirado No lo he mirado No lo he mirado No sé si se dice Gestos ahí Lo siento Lo siento Tiene que haber en la tienda Tiene que haber en la tienda Tiene que haber en la tienda Los gestos para pagando Los gestos para pagando Con dinero De verdad Lo siento muchísimo No lo he mirado No lo he mirado No lo he mirado No lo he mirado Todas Sombrero va Gestos Por favor Venga Venga Hola ¿A ver el escopeta? ¿Dónde está? Para que la escopeta sea bonita Para que la escopeta sea 200 euros ¿Verdad? ¿Está el gorro? En mi cofre Dios, ¿qué caro está? Está guapísima ¿Por qué hay mucha cosa en la gente? Hostia El perro es soberano ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién es un miedo? ¿Quién es un miedo? ¿Quién es un miedo? Los finales son más caros. No se ancla, tú. Me voy a comprar unas botas. Tengo que intimidar a mi hijo. Sí, porque hay descartos, ¿no? ¿Estás pasando en blanco? ¿Por mí? Estoy listo. ¿Estás listo para morir? Sí, un momento. Tengo una escopeta de skins, ¿no? A ver, a ver si veo gente dando vueltas por ahí. Busca tu matchmaking. ¿Estás listo? ¿En guantes? Sí. ¿Esto hace matchmaking? El matchmaking de la victoria. Venga. A ver, no he visto todo. Pero con la mancha. Hostia, qué feo. Feo. Ahora encontraremos algo interesante para demos y entrar en combate. Ajá. Vale, vale. Copio. Copio, copio, copio. A ver... Uuu. No, no. Garfio, chaqueta. Uy, la chaqueta. Voy a ir full Rick. Hostia. Ya. Hostia. Seguirá. Suena. Ati. Seguirá. El chileña. Seguirá. Pasión. Pasión. El chileña da principal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no me mires. No te mires por ahí. Ah, pero aquí no hay... ...pantalones. Hay pantalones, pantalones. Eh, tiene que ir por ahí. Solo hay camisones. Ah, sí está, sí está. Ah, usted no ha visto esto ya. Oh, no, me dio nada más, pero no es broma. Quiero ir guay para mí. Sí. Para mí. Porque para mí no... Para mí. De chica, joder. ¡Pantalones! 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 De rica. Estos también. Estos más. Este. Ah, esto son faldas. No quiero faldas. ¿Y tú? No hay nada. No hay nada. Este. ¿Qué haces? Tatuajes. Ahí es lo un poco. ¿Título? ¿El de uno? ¿Título? ¿Eso? ¿Qué camisón? ¿Qué camisón? Tatuaje. ¿Cuándo sé que es un vestido de chica y cuándo? ¿Cuándo sé que es un vestido de chica y cuándo? ¿Cuándo sé que es un vestido de chica y cuándo? ¿Cuándo sé que es un vestido de chica y cuándo? ¿Cuándo sé que es un vestido de chica y cuándo? ¿Cuándo sé que es un vestido de chica y cuándo? ¿Cuándo sé que es un vestido de chica y cuándo? ¿Cuándo sé que es un vestido de chica y cuándo? ¿Cuándo sé que es un vestido de chica y cuándo? ¿Cuándo sé que es un vestido de chica y cuándo? ¿Cuándo sé que es un vestido de chica y cuándo? este está de la cecilla y sombrero bueno, sombrero es lo de nula me voy a mi barco me estás poniendo muy hechido estoy buscando también un traje vale no, es que no me gusta ninguno he pagado este dinero ¿dónde es? ¿dónde le pongo? ¿dónde le he visto? no sé dónde es para vestirme ¿dónde le pongo? ah, aquí hay un giro 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 ah, vale estoy reconectando pues lo haré bueno pero, ¿vamos a morir? sí ropa interior ropa interior a ver a ver hay un barquito a ver 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 ¿qué ha dado estos guerreros? con la cara venga aquí anda si, porque vamos a luchar si, porque vamos a luchar a ver a ver compro una skin de guerrera en vez de pirata es que este es un clipazo bueno ah, está guay estoy muy chiva el rinzo no, no, no literal pues deja de hacerlo ni aquí no, la cara no tiene nada que ver con los piratas que sí, que sí tú saludas jajaja ahora morirás todos para que sepas que estás ro... te has cargado el roleplay, ¿no? ¿el roleplay? si, soy yo el mayor roleplayer de aquí porque es lo que pasa ahí es role, role vamos a visitar a unos amigos sin pvp, ¿vale? vamos a visitar la amistad pvp, ¿vale? vamos a visitar la amistad pvp porque pvp es otro aquí como que no hasta que estemos 7000 loren a juego ah, esa es y empezamos hoy y sin parar esta gente que es rara, tío porque sale como especie de... de reloj, claro aquí, allí el viento es lo malo que nos está en nuestro favor, Sol está en contra del reloj el pan de... está diciendo que no... y que no... jajajaja pero a lo mejor no, tío es que es verdad son los chistes de las 4 de la mañana sí, sí, literal las 5 estamos hiper lejos de este hijo de puta, ¿eh? ¿Dónde te vas a pagar? cuidado, ¿eh? ni se te ocurra darle nunca a montarte porque se te cae el este automático voy a subir y te digo ¿qué dices? subo y te digo si hay barcos enemigos, ¿vale? vale no me lo puedo creer, ¿te imaginas? mi Tesla a ver, a ver de irrita yo, lo digo así claro hay un agujero en el barco ¿hay agua? sí bueno, me lo dice el juego entonces tengo... por un mensaje siempre hay que tener... contenta a las mujeres no, mire, eh... tu acuñao claro cargados los cañones ese es tu trabajo esto picado, ¿verdad? paradise, spring sí estamos en una isleta pequeñita estamos en el paraíso de primavera aquí en el chaval sí y el pájaro sacaron la isla eh, una mini isla un pookie sí hay mucho cofre, hay muchos barriles mucho, mucho, mucho ¿se me escucha? ¿se me escucha? ¿qué? ¿la tienes pequeña? ah, otra experiencia, eh sí, tío ahora aprendes rápido sí, tío tío vale, sigue recto ¿ves algo en el minimapa? una cosa es que sí pero es que están como medio... moviéndose medio... eh, que ha sido eso no me lo creo va directo a tu cabeza no, va directo a la tuya hay que hacer un giro eso, eso casi nos da, eh te vas a girar, no te vas a girar, no haz un giro de 380 ahora mismo sí, 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 sí viento a favor tengo que liar un poco, eh ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? pongo el ancla, ¿vale? se va a ir muy bien, guato ya está, ya está estamos muy cerca de ese sitio y hay gente mala voy a ver el mapa ves que estamos cerca, ¿que sí? de... 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 lo guay es que también deja como un rastro, ¿sabes? cuando estás navegando como... de ahí vienes pero que está yendo al signo de... hostia, pero es enorme, ¿no? el barco este bueno, a ver... enorme sale va a nosotros pero a lo mejor no es tan enorme ¿te refieres a... a este barco de aquí? claro, cojones es que está rojono con barritas sí, de wifi que hay más galesión me estoy acercando para conectarme ay, Dios mío tú eres otro ¿tú vas? pues cae este tiene más wifi, ¿eh? ¿estamos bien? sí, de toda la isla descargar... descargar... con estas fronteras de navegar ya está guay, ¿eh? sí y mira las islas y las rocas y lutear pequeñas islas así, así lo malo es que realmente tenemos dos cañones, ¿no? claro, pero son muy rápidos un barco muy rápido en comparación con otros barcos el arpón ¿para qué sirve? es mejor engancharte al barco de enemigos y que no se escape pero eso sirve a ser malos buenos ojo para anclarlo y hacer un giro muy drástico mira, por ejemplo drástico shhh es como derrapar ahí está o sea, tú ves esa roca le disparas ahí ahí, al agua perfecto y se engancha el agua ¿Llega desde aquí? ¿Llega? no, no, no inténtalo, inténtalo la puntita de este roca pequeña a la punta de la roca pequeña en el suelo ¿ves? el suelo quítate, quítate esta quítate, quítate ¿cómo se dispara? ¿cómo se dispara? ¿cómo se dispara? el izquierdo, el izquierdo el izquierdo déjame a mí corre, déjame a mí la has roto la has roto la has roto, solucionado la la has roto eres tú, que no sabes también se va muy cerca ¿lo te deja? ¿lo te deja? no me he dejado a ver es que tienes que darle al enter luego bajar la rueda del botón luego al 3 luego al 4 imagínate ¿sigue? 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 y luego al F4 y ya está bueno, total, esto no lo uso yo ahí tengo que cambiar el tema sí, ahora es ahora se escucha música satánica ¿eh? ¿qué es eso de la izquierda? izquierda pues... lo escucha ya, ya lo escucha, a ver lo tienes que ver, en verdad claro voy a ver el mapa estamos cerca vale, tenemos que ir al wifi rojo, ¿no? jajaja sí, estamos cerca, ¿eh? ¿tienes miedo? cuanta más cerca, se nos irá la conexión más, ¿no? sí iremos a... mil por hora a mí se me está... ya sabes a mí se me está... y la conexión se le ha hecho eso escúchame piensa en la música para tocarles, ¿eh? y que haces bien o sea, nuestro objetivo es tocar todos los instrumentos para que lo escuches se escucha de puta madre como en Fortnite ¿cuál es? ¿cuál es de paz? ¿esta? o... inmóvil ¿sus? un buen ambiente, ¿no? ¿qué es lo que veo? repito, veo el wifi repito, veo el wifi ¿En serio es coño? Eh, si. Ah vale, el puto botón. Estaba silenciándome constantemente. Los estoy viendo tonto, los estoy viendo. ¿Serán españoles? Es imposible que sean españoles. Ojalá tío, ojalá. A esta hora, como vosotros, ¿no? Por posibilidades habéis como vosotros. Nosotros, si lo piensas, nosotros somos una pequeña posibilidad de otro español que busquen españoles, ¿sabes? Y que jueguen a Raplardus. Y que le gusten a The Book Inder. Eso, sí. Y que encima el otro tenga la polla gorda. Y grande. Entonces, soy yo. Lo digo, tengo que decirlo para que se den claro que sea yo, ¿eh? Mira, mira lo que tengo, ¿eh? Si la cosa se pone mala... ¿Y cómo se acaba? A ver. Pero eso es fuego, no es explosión. Pero ten cuidado, que te la lanzas a ti mismo y mueres, ¿eh? Esto es... Ova explosiva. No, es de fuego. La explosiva hecha. Perdón. Hecha. Crack. Explosiva. Está todo. Mira, ahí no funciona. Está todo. Explosiva. Pues serás tonto, ¿no? Jaja. El Wifi, ¿dónde está? ¡Oh, hostia! Me ha quitado toda la vida. Toda, toda. Claro, será mi culpa ahora. No está bien. Jaja. Lo he tirado ya, ¿eh? Voy a comer, voy a comer. Estamos hablando de Wifi, ¿no? Está el Wifi. ¡Hostia, está! Yo... Pero va con banderas de... Es que... Ellos van con banderas de... Si te pillan, te mato. ¿Hay fuego, amigo? Con ellos. Sí. Se están girando. Se están girando. Se están... Están todos bien, ¿eh? Pon la bandera blanca. ¡Bandera blanca! Soy marico. O sea... O sea... ¿Qué dices? Tiene mano de gays. Más friendly que eso. Les saludo, ¿vale? Para que vean que estamos en Zoom de Paz. Usa el tamo, ¿eh? Usa el tamo. Usa el tamo. Usa el tamo. Y diré... Hi, friend. ¿Te imaginas? Claro. Corre, que eres friend. ¿Ya, Tato? ¿Qué se escucha? Hola, chicos. Somos amigos. No nos dispara. Eh, no nos dispara. Friend, friend. Friend, friend. No nos dispara. No nos dispara. No nos dispara. No, no. Somos amigos. Stop, stop. Stop dispara, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Tato, dale. ¿Por qué haces esto? Vale. No nos dispara. Eh... Yo reparo y tú... Conduce. ¿Qué haces yo? ¡Maricones! Está dando la vuelta. Está dando la vuelta. Ya lo sé. Tato. ¿Qué hacemos? Pues yo reparo y tú... ¿Yo qué hago? Mira si nos chocamos. Mira si nos chocamos. Es que... Eh... Todavía no, todavía no. Vale, vale. Eso es bueno, vale. Pues está, venga. Piloto automático y rápido. Se han parado, se han parado. Se han parado porque quieren girar. ¿Y ahora qué hacemos? Pues... Solo que no hago, Tato. Voy a... Voy a quitar... Quitamos el agua y damos la vuelta por ellos. ¡Oh! Tato, hay que reparar esto. Ay, ¿cómo se reparaba esto? ¿Cómo se reparaba esto? ¡Hostia! ¡Es español! Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No mates... No mates... No mates... No mates... Ha repetido como un loro y no era en español, creo. Hostia... Rápido, hay que llegar otra vez. No, no. No creo. Habrá con ellos si llegas antes. No, no. Si ha dicho so sorry, va a matarnos. Bueno, pues... Ha dicho... La chupáis, o algo así. Pues tiro granada, ya está. Ja, ja. Qué pena, tío. No somos... Es que peguen aquí una mierda, Tato. Tiro granada. Tiro granada. Bueno, no te da tiempo. Sí. Creo. Vamos, yo antes los roban y se van. Ah, no, no. Ya nos hagan pena todo. Como digo todo, digo todo. Como digo todo, digo todo. Rápido. ¡Samo! ¡Corre! Lo he matado, creo. ¿Ah, sí? ¿Y ahora cómo se...? Hay que... Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo. ¿A dónde? Abajo, donde están los... Las comidas, los barriles. Sí. Ja, ja, ja. Es muy difícil. Pero... Se muere, tío. No, no, porque son... Viciados. Ja, ja, ja. Me encanta esto. Aguantas, ¿no? Sí. ¿Te hice algo? No. Maricón. Sí. Lo he acusado yo. Lo he acusado yo, ¿no? Nada, tío. Estos no son... Esto es como... ¿Qué juego me pasa...? ¡Ah, el D-Z! El D-Z es igual. Te encuentra gente y nos mata. Claro, tú piensas que esta gente está aburrida de jugar solos. ¿Qué han dicho aquí? Para jugar solos, matamos gente. Qué viciado, ya que soy un puto friki. Oye, el barco. El barco se acabó de hundir mi cara. Végalo. Espera, espera. Voy a marcar su barco, voy a su barco, voy a su barco. Vale, 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 vale. Si podemos joderle, en verdad, pero... Hay que matarle, eso. Me acaban de pegar un tiro. Que han perdido. Hostia puta. Ya estoy haciendo todo lo de arriba. No. No hay que matar a ver. No hay que matar a ver. O sea, que no eran españoles. No hay que matar. Eran falsos. Españoles. Si están acostumbrados... es que estoy recargando el arma debajo del agua me doy la vuelta y veo a los dos tíos bajo el agua apuntándome con la pistola y un tiburón al lado claro, es que PvP no yo desactivaría PvP en nuestra vida en este juego y si hay más gente con bandera mala bueno hasta gracias hay que buscar gente con bandera buena tenemos que ser más ¿qué? si lo hemos intentado y no podemos son muy rápidos piensan muy rápido actúan muy rápido vamos a ser más gente vamos a Calasto y a Sandro ¿qué? ¿qué? Lento, ¿eh? ¿Cómo? No se entera de que ya estamos andando 24 ¿Qué te he dicho? ¿Eso qué es? Ah, para que me vean más Para que vengan 5 barcos a la vez, ¿vale? Para que vengan otro lado delante y digan Sauroy Hello, hola ¿Y hasta dónde puedes llegar hasta lejos? Ah, está loco Es lejos, ¿eh? Es lejísimo Es súper lejos Me daría pereza volver al nadando Tato Si ves esto, soy yo Tranquilo, tengo un sirene Ah, vale Ese soy yo, ¿vale? Ah, vale, no lo he visto Un jabalí Un jabacuco Un cerdo, ven, un cerdo Me recuerdo de los tíos que nos han matado ¿O qué? Mira, hemos podido estar el barco de detrás Para... Y el de toda la comida Eh... A ver... Estas sí querrán aquí ¿Sabes que le decían dónde estamos vosotros? ¿Dónde están ellos? En Pekín, vaya Ah, nos han cambiado incluso de servidor O sea, nos han reventado tanto Que el juego nos ha cambiado de servidor Sodos Solo el nombre Bueno, no sé Sodos Ah, ya está Lo confirmas tú Trae por tus cojones Vamos, venga Vamos por última vez de exploración Y ya está, ya Para ver si encontramos algo guapo Ya está Jajajajajajaja Es como lo que... Como tú dices tú antes Lo que brillaba y esas cosas Mira, con el que cosas primero que nos encontremos Para que sigamos Para que te cuento Para que te cuento, show A tu barco le está entrando agua Y puse un tapón de madera No, pero eso creo que es Para que aprendas Mira, no podemos dejar tutorial cojón Pero chicos, sí que nos están reventando El tutorial toda de armistad Tu barco se está hundiendo, haz algo Oh, se ha bogeado Ya Oh, que tenemos otro barco por ahí Espérate, ¿se está hundiendo? Si Si Ay, puto Giri Si 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 Un momento, estoy viendo aquí las misiones así ¿Eira? ¿Qué? Hemos desbloqueado la leyenda del reino hundido Qué fuerte Pues mejor Sumergimiento para emprender travesía desbloqueado No me lo puedo creer, está todo bien Voy Dale a eso No me lo puedo creer que sea lo que yo creo que es ¿Qué haces? Dale a la vez ¿Qué es esto? No lo sé Tanto dinero por la cara De nada Eh, ¿tú sabes que también no va por la cara? ¡Hostias! ¡Hostia! Más tenso que eso es una muñeca ¿Has visto eso, tío? ¿Has visto eso que no habéis hecho todo el tutorial de la madera? ¡Por los pelos! ¡Me cago en la puta! ¿La tomamos para atrás? ¿Cómo va para atrás? Así ¡Ti! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí ya! Un momento, André Que esto ha sido súper... Y nos va todos mirando, es que es súper impresionante Ha sido súper cómico, tío No puedes hacer nada Es que este barco nada más que va para adelante y para dos lados, ¿no? Y para arriba y para abajo, ¿te vas a ir? ¿Dónde es esto? ¡Qué vaina! ¡El barco! ¡Hostia! ¡Ay, el culo no lo da! Bueno ¡Ufff! Lo que no entiendo ¿Cómo se hace la misión que pasa? De manera que nos encontramos con más enemigos Otra vez A ver ¡Ah! Hay que seguir la búscula ¿Y esto qué es? ¡Corre, sigla! ¿Está todo? Hemos crucido a la sirenita Sí ¿Te gusta esta aventura? ¿Esto es canon? Sí ¡Oh, señor, tía! ¡Qué guapo! Hacía por la cara ¡Qué guapo! ¡Está chulísima! ¿Esta es la misión? Sí, sí Es cortita, dice De todos los relojes Hay cinco relojes Dice que dura un reloj Así que iba a ser cortito Pero... ¡Qué cojones! A tu barco le está entrando agua ¿Tú crees? ¡No! ¿Cuál está mi luna? ¿Hemos volado? ¿Qué? ¿Está desechado? No te veo ¡Qué épico! La musiquita Tío, a cadastro Me hubiera gustado ver esto ¡Uff! ¡Qué pena! ¿Pero hay que hacer? ¡Para! ¡Para! ¡Para el barco! ¡Otra vez no! No puedo Mi corazón no puede más ¡Uff! Yo que interveniente digo Levanto esto, ¿eh? Solo para los ojos De los acaparadores He encontrado el cofre Donde acordamos La brújula te indicará el camino Pero no a vaya A desenterrarlo por gusto Ordenes del maestro Pero esto no es No entiendo Subiste bajo las olas Para descubrir un antiguo secreto De las profundidades Pero donde está el secreto ¡Es que yo! ¡Uff! Yo me he rocado aquí ¿Cómo me parece la playa de yo que sé? La playa de... Camposito Pero no, pero no entiendo ¿Y el agua? ¿Y la emisión? El agua bajo Pero enterrarnos ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a enterrar? ¿Y por qué hemos vuelto? No somos admitidos en el club El club de flanes No entiendo el lore Venga, para abajo otra vez ¿Tú has tocado algo? ¿Tú has tocado algo para bajar? No, el ancla está como antes ¿Habéis que tirar el ancla? No entiendo No entiendo ¿Qué pasa? O sea, hicimos un workshop Hombre, soy súper subo ¿Se supone que La parte roja del timo Es que está recto? Sí La puntita roja Pero vamos No entiendo Tiene una especie de entrada secreta ¿Y esa isla? ¿Esa isla no me sirve, no? ¿O sí? No me doy ninguna clara O pocas Es más Esa sí que hemos ido O no sé No me acuerdo ¡Bájate! ¿Cómo se baja, tío? Tiro ancla Ay, que ha llegado 5 sub Y tú sin agradecer Ya No entiendo cómo meternos ¡Emoísta! No sé cómo meternos bajo el agua, sinceramente Te vas a sacar a buscar A la mierda esa del agujero A ver, podemos hacer agujeros en el suelo Se hunde O cancelamos y nos metemos otra vez Hacemos así un buff O no sé O Hacemos así Y así O tiro una bomba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valante! ¡Undete! ¡Qué gusto ha sido! ¡Sacar esto! Y leerlo ¡Qué raro, eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Buscar un momento en Google! A ver si voy a ver un vídeo que vea que hagan eso Esta misión en concreto Sí Sí, bueno Los cañones están cargados Eso es bueno Hay tutoriales de todo ¡Bua! Bueno, o cancela Y no me tengo otra vez la misión Claro, para que vuelva a sucedernos eso Cancela ¿Dónde es? Ah Cancelado Ahora Tal vez sigue Y ahora llegas Y te ayudo a botar ¿Qué? Me ponen candado No se puede bucear Justo o poco después De salir a la superficie ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que haber saltado? No entiendo ¿Qué he hecho? Espérate ¿Pero de quién no le haces un partido? Es que no sé Que hemos hecho realmente Un momento Es que ha funcionado de chiripa Bueno, no, no No hay Como Cero de seis completado Cero de seis completado Bueno, esta es esta Pero no se sumerge, creo A ver Vale Foda pero esta no es de hundirse creo pronto lo descubriremos estas 6 segundos yo quiero estar arriba bueno, pues acaso si no funciona voy a ir para un sitio que no pone ni mapa no pone nada superar no veo nada desde aquí solo para los ojos de los acaparadores he encontrado el cofre donde acordamos la bruja te indicará el camino pero no vayas a desentrarlo por gusto órdenes del maestro sumergete bajo las olas para descubrir un antiguo secreto de las profundidades pero es que hay un punto específico donde funciona la de las olas era en el pixel exacto donde estuvimos claro, me rayo y dice estas son olas pero no se si bueno, la verdad es que pone santuario bueno, la verdad es que en el mapa se indican los santuarios que hay vamos a hacer la misión cortita esta mira, si le das a la Q más espacio, te sale la misión que tenemos veo una llave y un pues mira la llave solo para los ojos de los acaparadores exactamente mira he enterrado el cofre donde acordamos exactamente la brújula te indicará el camino mira, ¿dónde indica la brújula? mira, ¿dónde indica? está viendo bien, ¿no? indica ¿a qué sí? indica para allá muy bien, muy bien este juego te gusta porque se puede rolear vale yo he enterrado el cofre donde nos encontramos ¿qué es lo que se pongo? ¿a la isla? ¿qué estás leyendo ahora? la brújula te dará el camino pero no ir este reitaje será los órdenes del maestro no sé qué es mira esto, mira ¿qué es? mira mira mira, aquí pone es que no se lee, tío ¿me lo lees, tío? ah, esto va, tío claro pero hace bien, ¿no? si te ha cosido sí, sí, sí ah, esto va, tío ¿nos sobramos con esto o no? qué guay, ¿eh? no, no pero estamos por los de aquí también en live y cojones y pollas cojones y pollas sí toca los huevos un poco el tutorial pero bueno se puede coger o sea, quizás de alguna forma en el buche tutorial es eliminar ya lo sé, ya lo sé o sea, cagadón es ahí, creo pues para el barco ¿será Gidea? shark shark fin camp son buenos o malos es rojo no sé es rojo es lo de la derecha izquierda ¿ves lo azul? a la derecha lo azul ¿queréis ahí, cabrón? ¿hay que ir ahí o qué? pero es que ahí está el cofre girad a toda izquierda tú también me apoyas en mi censura claro voy dramatismo cogemos el cofre y vamos al azul estamos yendo al norte ¿no? estamos yendo a donde indica la brújula esta de mierda al noroeste ahora mismo si noroeste exacto espero que sea un cofre fácil que sea dinero fácil también sí, porque he pedido bastante el puto puestista ¡eh! hay cosas ahí ¿has visto? ¿dónde? derecha es verdad me tiro vale bueno, no, no, no tú dices otro spoiler de las cosas estas tiro el ancla si esto me funciona sé no, funciona y mira a mí no bueno con eso puedes coger las cosas también claro más seguro va a ser uno ¿no? se pueden coger porque es más fácil ¿tú cómo giras los cañones? ¿con el wasp o con el ratón? voy jugando ¿a qué? a el shift disc no, no porque el wasp es más lento no no, al revés y el ratón más lento es como para precisión es mejor el wasp el wasp el wasp vale pruebo, pruebo espera, espera me está acercando vamos a ver si funciona tu teoria si yo se ha jugado cállate ahí dale 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 a una cosa ¿cómo va? ¿y ahora con esto qué hago? pues iba a decir iba a decir cogerlo no, no lo suelté cogelo claro yo cojo y miro dentro y ya lo puedo soltar ya está lo veo la comida no, no me lo quedo dentro para no repetir no se puede coger dentro no se pueden mover los barriles vale, necesito que de marcha traba no, tengo que girar que se ha adelantado vale, pues gira hacia la derecha que muy grande el barco hice pesco una gaviota pues no sé si se puede a ese es el aga brillante a ese es el aga brillante uy, ¿ahí que es? hostia, cuidado con el son está entrando corre, pilla pilla el barriache voy, voy, voy un segundo hace falta más manos si agasto agasto avísame cuando pueda tirarlo si, si bueno a ver, puedo quitarme yo a ver, toma hay comida ya lo he cogido y lo brillante eh, dinero ¿qué es eso? lo he cogido amarillo ¿por qué funciona el gancho a mí? a ver, mira si he tocado con ajuste no tengo cojones la marea tampoco que ayude ¿ah, que sí? ¿tato? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿tato, bueno? tengo miedo la pera de las cosas esas ¿eh? me ha quedado ¿argo? ¡parco, pírate! ¡esqueleto! ¡apora yo! ¿tato, esto no es una broma, eh? no, no se me lo creo hay que atacar ¿le has dado? vale le he dado ¿tato? es la hora ¿vale? sí ¿qué has hecho? ¿qué has puesto? nos han dado nos han dado tranquilo ¿te has puesto, tío? tranquilo, eh vamos a ganar, ¿vale? ¿son jugadores? no es lo bueno esa prueba es especial ¿lo has escuchado lo he puesto? a ver que esta bule ¿copyright? meh no se cae yo tampoco que lo escuche tú escúchalo vale has sido has recibido el buscador de camino dorado ¿has encontrado notas? ¿qué cojones? ¿están de frente? ¿qué pasa? están de frente ¡ayuda! hostia lo disparo con el con el el gancho ¿qué si no funciona? sí la toda la he engañao ya no se escapan ya no se escapan bueno, tú sabes dale 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 a tope a tope dispara R 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 R ha sopeado está mucho muriendo no me dejes recargar no sé por qué porque no tienes caña hostia, es verdad toda la... buscando a la oleica es como si fuera rarísimo descargando vale dame de vuelta a estribor los veo, los veo los veo, los veo a no verlo sigue, avanza, avanza por la cara acércate más un momento no me queda aún más por la cara esto, eh aguanta esto nos da esto nos da ¿lo escuchas? no no joder has puesto arma de fail si esto es esto es estar aquí estar aquí le he dado le he dado le he dado que te parece y ahora que te parece esta y esta y esta se muere se muere el tío son boches te quete, eh te lanzo si si venga venga ¿tenemos un color? tenemos un color Es que sí. Han dado la vuelta, van a por nosotros. Mira abajo, ¿eh? Te enseñan agua. ¿Hay agua? ¿Dónde están? ¿Se han perdido? Han volado. Buah, tío, no han dado. Tú dale, tú dale. Me está dando todo el mensajito del agujero en el barco, ¿eh? Ok, no veo como lo estoy cargando. Yo ya no tengo, se me hace. Ah, porque he reparado. Se te quita si repara. Bueno, no tengo. Se te quita si repara. Bueno, no tengo. Lo voy a reparar. Hace falta madera, ¿qué dices? ¿De baril? ¿De madera? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Equipárselo? Ahí. Sí. Yo me encargo debajo, ¿vale? Del barco. Vale, venga. Cinco. Vale, el barco ya está bien por abajo. Ah, ¿sí? Trato un momento, trato, trato un momento. Les voy a luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque, cuando te hace una cosa. Dale, salta, salta, salta. Mátalos. Total. ¡Ah! ¡Ah! Así, ¿no? ¿Has hecho como Alberto? En Letán Company. Es verdad. Alguna chile en la que me ayude. Entendido. Alguna chile en la que me ayude, ¿eh? También. Aguanta, aguanta. No, no puedo más. Vuelta la caca. Aquí abajo se está enviando todo, ¿eh? Reparo el casco, reparo el casco. Vale. Son difíciles, ¿eh? Y me has jugado el PvP. Más que los humanos. Estás PvP. Si fuera PvP, que no damos ganas. Ni modo, ni uno. Vamos a poder. Me cago en la puta, tío. No, no me lo creo. No me lo creo. ¿Puedes esquivarlos? No, no me lo creo. Me hemos cagado. Te cagas. Yo sigo abajo, ¿eh? Yo sigo abajo. No me acuerdo cómo se arregla esto. Con el martillo. Usa los K.O. Usa... Ah. Los tenemos en nuestras narices. Ya. Si quieres saltar. Si. Para matar a los mías de la escaleta. Es que me da así. Sería buena idea matar. Es mejor a mele, a mele tuyo, a mele tuyo. Me seo el culo en la cara. Aquí derecho. Voy. Pero ya, ya. He matado a uno, he matado a uno. Pero claro, esa es la cosa. Toma. Puedo ver cómo está abajo. Vale, estamos bien reparados, ¿eh? Ellos están mal. Me han viajado a Laban, ¿eh? No creo, pero... Vamos. Tomate. Acércate a ellos. Voy. Ya estará para el barco. Toda mela, ¿eh? No nos quedan cohetes. No nos quedan cañones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Abajo, en el otro... En el otro... En el otro... Se viene, por lo falle. Espera, la engancho con el... Sí, mirad ella. Mirad cómo lo engancha. Acércate, acércate. Listo. ¡Súbete, súbete! Pero no nos falle, cabrón. Acércate más. Acércate tú. Pues... Más, más. Tato, súbete a la escalera. ¡Aquí! ¡Aquí de mí! ¡Estás jodido! Tato, ¿te ha guardado ahí? ¡Abajo! ¿Qué te dije? ¡Eh! Quieren preparar su barco. ¿Por qué? ¿Por qué lo arrepentí? Hola, buenas. ¿Ahora qué es? ¿Ahora quién mata a quién? Tato. ¿Qué has hecho? Cabrón, cabrón, la vista. ¡Ja! Me voy al agua, me voy al agua. ¿Y otro barco? El barco se ha ido a Pekín. No, Pekín... ¿Qué tal estas...? Que no reparen, tío. Lo malo es que... Como reparen... ¡Tato! Esto es la burra. ¡Tato! Tato, por favor. ¿Cómo van ellos? ¿Se están huyendo? A ver, esta... Esta es el proceso, pero no... El árbol, el árbol. Esta es el barco hundiéndose y con fuego, ¿sabes? El árbol se está hundiendo, tío. Y con fuego, pero es que ya todos están separando, ¿sabes? Si no... Si le dejamos que reparen, pues... Es finito, ¿sabes? Otra vez subir. Hay que hacer otra ronda, de subir. A subir, ¿eh? Sin fallar. Vale, vale. Pero sube ya. Ahí te voy a perder. O sea, la... Otra vez, otra vez. Aumento de... ¡Oh, mierda! ¡Gira! Ya. Tienes cañones. Dale, dale, que no reparen. Muchito que te acerques. Esa es mi intención. Creo que te lo dará. Ah, ¿sí? No. Hay que aclarar el timing y... Y como el... ¡Para! Eh... Hay que dar. ¡Hostia! ¿Ha surtado el ángulo? Eh, he dado a alguien. Sí. ¡La vela! ¡La vela! Se viene... Nos quedamos... Nos quedamos sin existencia, ¿eh? No está donada, Toto. Ese está uniendo. Se está teniendo exo. Nosotros... Voy yo, sí. Voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. A ver. Están aquí. Están aquí. ¡No! ¡Mierda, puta! ¡Puta mierda! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Vamos a perder contra el P2P también. ¡Vale! ¡Hostia puta! Esto es mucho golpe. Está todo... Nos están follando. Unos NPC nos van a matar. Creo que como que hacen munición, eh. ¡Ey! Ya está, ya está, ya está. ¿Esta qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me han oído. ¿Para de qué? Hay que cercarse. ¡No! ¿Para de qué? ¡Hay que cercarse! Ah, vale. ¡Para! Vamos a dejar las cosas que han dejado. Ahora yo quiero... Están, 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 están. Atrás. Atrás. Gira a la derecha. ¿Te acuerdas dónde, eh? Espera, voy a... Voy a subirlo. ¡Corre, que no perdemos! Está aquí porque no se van a mover. Ya, pero... Es la bandera de España. Nos ha perdido. ¿Nos ha perdido? Es más atrás, eh. ¡Eh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Hostia! ¡Qué de cosas! ¡Qué de cosas! ¿Paro? Para. Para. Para la derecha, para la derecha, amigo. Acepté. Bueno... Hay muchas cosas brillantes. Y tesoros. Eran... Cristales. ¿Dónde ven? Hay que abrir ventanas. Ahora gira. Estoy girando, eh. ¿Dónde está el cuchico de esto? Vale. Todo recto, todo recto. Vale. Y gira un poquito a la derecha si puedes. En plan, 60 grados. Ahora, ahora cojo la regla y captamos. Vale. Estuvo perfeccionizado. Están, tío. Yo no veo nada todavía. Tú sigue. Avanza. Ajá. Mete el turbo. ¿Más turbo? ¿Eh? Sí. Agranda, a ver. Eh, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. Me quedo con la puta. Derecha. Sí, sí. Todo lo que puedas. Derecha, derecha, derecha. Derecha. Yo te digo cuando paras. Ajá. Para. Para derecha o para... Izquierda. Ahora... Reto, recto. Ahí están, ahí están. Ahí están. ¿Las ves? ¿Las ves? Ah, ya. Los pájaros indican cosas también. Los pájaros dan spoilers. Ah, ya la veo. Vale. Ahora ponlo de lado y para el barco. Ya. Son las dos. A ver, se va a coger cosas con eso. Mientras yo me bajo para coger cosas. Así que adelantamos. No voy a chaval. No tengo ángulo, eh. Desde aquí. No tengo ángulo obtuso. Necesito comer. Necesito comer. ¿Y ahora? Mejor, ¿no? Estamos hundiendo, ¿no? Sí. Tienes que era tonto. ¿Dónde está? ¿Dónde está abierto? ¿Dónde está abierto? ¿Dónde está abierto? ¿Un bóquete? En ningún sitio. Ha sido agüita, ¿no? La tonta. Esto es que se os ha picado antes un poco, esto. Pechín sin micrófono. No llega. No llega. No llega. Al cajo no llega. Al cajo. No llega. No llega. Ha sido rentable. Está bien, está bien. Ha sido rentable. Y gracias a mí. Ha sido un combate de... Si has cogido tu en verdad, vale, vale, perfecto. Ojalá, hubieras que decir con el PvP. Nunca, no. Volveremos más fuertes y lo conseguiremos. Fuerte con más gente. Esa es nuestra meta, ganar un PvP. ¿Hay más? El cofre que íbamos ahí nosotros y al final no hemos ido. Me voy abajo. ¡Hostia! Aquí hay un agujero y no lo veo. Se escucha agua, ¿verdad? No sabía. Te lo he dicho. Todo pareja. Creo que hay un agujero en la cama también. A ver si llegamos a girar bien. Nos ponemos en la ruta bien del puto esto. Es que aparecieron los putos esqueletos y estamos al lado del tesoro de la ruta. Aquí hay agua infinita, ¿eh? Aquí hay agua infinita, ¿eh? Te cuento que por aquí... ¿Qué hay...? ¿Qué? Agua infinita. No identifico el agujero. No identifico el agujero. Te puedo intuir por el sonido o algo. Ojo. Ojo. Hostia. Mira dónde estabas. Mira dónde estabas. Hostia. Ay, yo pensaba que estabas abajo. Ya, no, no. Se puede hacer agujeros en todos lados del barco, ¿no? Donde te des, se deja agujeros. Es muy... es muy curral. Y yo toda la llaga, y ya. Vale, tú buscando abajo. Un tonto. Hostia. Qué cojones. Hay más cosas. Mira que ve cosas. No puedo frenar rápido. No puedo frenar rápido. No puedo frenar. Bajo el ancla. No, no, no. Pero el ancla es peor. Vale, se gira. Si, de ahí puede... Quiero que gires a la derecha. Vale, mía, mejor. Y tiene que dar madura tuya. Jajaja. Pero... Hay que irse de nivel 8. Hay que irse de nivel 8. El anhelo con otro nombre. La compensa... La compensa de nivel 8 hoxedad. No me estás criando ni nada. Suu... Cie. Vale. Ah, esto es simplemente comida. Estúpid, estúpid. Estúpid. Vale. Tú ten cuidado. Vale, esto se puede ir a la mierda. Echa. Mira la brujera, mira la brujera. Una bruja. Hostia, la hemos ido totalmente. Es atrás. SW. No, esa no. La bruja de Q espacio. Ah. Me pone que... Hay que girar un montón. Que le cuesta estabilizarse. No, no, es que estoy girando. Tengo que ir recto. Hacia la puntita. O sea que está allí. Estamos cerca, eh. Es de no sé. Ya se fue diciendo. Qué guay. No ha dejen ni eso. Es la idea. Pero izquierda, izquierda objetos. Izquierda objetos. No, no. Quieren ya los objetos. Tío, a estas maniobras. Con él seguro que los coges. ¿Y? ¿Por lo más? Carajo, a ver que nos vean ¿A qué distante se puede ver eso? Bueno, desde Pekín Llévanme a la isla, tío Para que caiga justo la isla Puede que llegue No sé si me cao No, es complicado Ah, es más cerca ¿Dónde estará el puto tesoro este, mierda, tío? Creo que estamos llegando, puede ser Vale Vale Take care now ¿Esto hay que venderlo? Sí, sí, la vamos volando ¿Esto hay que venderlo? 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 Tiene que hacerse se acogornan ¿Esto hay que venderlo? La mierda tal. Es que apunta allí. Cuánto loot. Yo he hecho cosas feas, pero sí, sí. La puta, ¿sabes qué es? Cuando tienes muchos loot y te están atacando. Claro, toda la presión. ¿Y sabes lo peor también? Que también te pueden atacar aunque estés en base, viniendo. Y te pueden coger los cofres. Es un poco mierda. La verdad. Es un WP. Ojalá nos pase. Es un boss. Es aquí. Mira cómo está la brújula. Mira, mira. Como yo cuando veo un crítico en Baldur. Mira, mira. Sí, muy chula. Tira una bomba a esa gente. Venga. Relationship capa... Despacio, despacio. Despacio, eh. Despacio. Despacio, eh. ¿Qué está pasando? Creo que me van a quedarme. Es un mínimo esto, en verdad. Los pocos son muy difíciles. Lo maté. ¿Que este es la recompensa? El cráneo. No, hay que excavar. ¿Escuchas? ¿Escuchas aquí algo? Sí, serpientes, muchas serpientes. Saco de oro recogido. Más serpientes que el carajo. Cuanto oro. Creo que eso no es, ¿no? ¡Tato! ¿Qué pasa? Voy. Estaba andando. Y mira como se ha puesto la brujola aquí. ¡Una spinner! Sí. Igualmente va bien. ¡Cabo, acabo! ¡Hostias! Vale. Tengo... Tengo destreza al 2, ¿vale? Sí, tío. ¿Y esto también tiene? ¡Me cago en la leche! ¡Hostias! Tengo una bomba. Es broma. Parece el bicho del Lethal Company. ¡Hostias! Nos molimos. Tengo que coger las cosas. Me he puesto nervioso. Hay que matarlos, el XP. Sí, XP. A ver. Valdurs. ¡Hostia! Que te lanzan esferas. Ay, fallado. Voy. Voy. Voy, voy. Voy, voy. Cojo cosas. Se curan. Los cabrones se... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Estás bien? No puedo aguantar mucho más. Déjalo ahí, déjalo ahí. Aguanta ahí. Dale vueltas, dale vueltas, dale vueltas. Tú, muévete todo el día, muévete, muévete. No mueras, escúrrete. Lo he matado, lo he matado. Oye, lo he matado. Pues si se pusiera un muchacho. Pues que falta uno. ¿Le he dado? ¡Muertos, muertos! ¿Y una música? Hay uno aquí, uno aquí. ¿Tienes munición? Mmm... Paraladino. Oye, derota. A la salida de Zélicos, tres, tres. Y lo hemos conseguido. Bien. Me sento encima de un tiburón. ¿Qué haces? Disparar tiburón. Serpiente. Oye, no podemos ni coger cofrenteros. Oye, ha sido muy cómico, ¿no? Como no hemos dado la vuelta y estado en todo el mundo ahí. ¿No da para clip? Jaja. Genial. Sí, tío. No, si perdiremos. Yo, joder. No debes tirar mucho. Mira. Mira. Mira que buena mancera hay aquí. Te ha to' falto aquí en cosa. Voy a cogerla del juego. La tengo, la tengo. La tengo, la tengo. Vale. Pues vamos ya a vender, ya está. Terminamos aquí la aventura. Lo despedimos, épicamente. Vale. ¿Falta algo? No. Mal luz, venga. ¿Qué? Esqueletos, esqueletos. No, no te ven. Vale. Aquí he puesto avanzada esta. Un punter ya tengo. Después de ir a la isla. Después de la aventura. Nos vamos. ¿Qué te confes tú? Sí, sí. Me ponía la frecuencia. Parecemos... Cristóbal Colón en 1492. Exacto. En un... Ocho de Agot. Estoy subiendo a Fischer. Yo sí. El Agot. Sí. El Agot. El Agot. El Pacífico. Creo que nadie lo sabe. ¿Qué era, Agot? Yo sí lo sé. Yo estuve allí también. Tienda de Wild Project. Y empiezan a darle. T-T-Ten. T-T-Ten. Vamos a hablar. No lo mueren. La puta de que nos asalten... Chau. Chau, chau, chau. ¡Que nos asalten los jugadores! De verdad. Sí. Vale, desconectado en plan de chatas. ¿Cómo te dije? Hemos aprendido. Hoy ha sido un día de aprender cosas. Y técnica de ataque. Y solos. Sí. ¿Te dejas usarle el zarpón? Ninguno. Lo puedo mirar de... No sé, tío. Es porque no es tu rol. Es saco pifiar. Claro, todo el rato estás pifiando, tío. Es que se nos va a venir, ¿te imaginas? Eso. Lleva la atención. Es que está acabando el suelo. Es que acabas el suelo muy lento. Es loco que está asociado con este suelo. Lo que ha hecho es ahora, lo que ha hecho es ahora. Claro. En pleno barco, ¿eh? La culpa es que dice aquí. Hace falta trellas para que se abra aquí. Ojo. Es que... Hay cofres que tienen un contenido más valioso, ¿sabes? Tú sabes que a la izquierda hay gente mala, ¿no? Online. Online. A por ellos. No, no, en verdad no. Venga, ojo de todo. Empecé a escuchar. Espera, se sabe que es online porque son rojos, ¿no? Pero que se ha subido. ¿Qué es eso? Un varón con... Eso, 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 eso. Es bueno, es bueno. Sí, majo. Igual dispara, ¿eh? Claro. Pero pregunto y luego disparo, al revés. Me la pela, ¿eh? Me instruye que me voy a la isla. A ver, me la pela. Tú tira, que este de dos bocados hace que haga esto, ¿eh? Sí, ignoro yo. Como ya lo. Lo voy disparando, ¿vale? No, porque se ha caído. Le engancho con el arpón y es como el monstruo del lago de residencial nivel 4. Es verdad. No, no, se ha ido, se ha ido. ¿Seguro? Entonces no se ha ido seguras, claro. Si te muerde ese bicho, ¿qué pasa? Que hay que preparar al crúter. No, pero a ti como persona. Una vez hecho y lo matamos, te he quitado, se te ayuda. Como persona jurídica, ¿te imaginas? Pues juro que es... Para, para, para. Mira cómo aparco. Será igual si hemos terminado. Ya, ya. Parco perfecto, ¿eh? Como nunca. A ver, ¿abajo cómo está? Nada, un poquito. Lo pongo para ahora que no se hunda, ¿eh? Necesito que cogemos las cosas. Vamos a llevar las cosas. Ahí está. Le pregaste un fuego, porque está caliente. El más inepto del barco. Te has calentado, te has calentado con el tiburón. Es que hace el cabecito. Vamos a ver, un momento de las cosas. ¿Cómo llevamos todo esto? Pues uno a uno. El de los cofres es el viejo, este de aquí. Tengo una idea. Vale, sí. Todo en el puente y después en el sitio. Dejalo todo en el puente. Esa es buena idea. Mientras que no haya nadie. Tendría que haber acercado esto. ¡Más! Quejate. 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 A ver, por mí no hay problema de acercarlo, ¿eh? Primero los subís chiquititos. Música. ¿Tenemos compañía o qué? ¿Así me dijo que hay? Mucho. No hay bastón, ¿eh? No llegó. ¿Por qué se va atrás? ¿Por qué? 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 La corriente, tío. ¿Cómo trabajamos en equipo? Hay que ver. Tío, tío. Tío, tío. Ahora sí que sí. ¿Quedo algo más? ¿Te imaginas? Terminamos de cargar todo en el puente y nos vamos ya. Vale, pero por favor. Venga, adiós. Tengo pana. Me la han un poco hecho como Lethal Company, pero de piratas, ¿eh? Es como Valdus, pero de piratas, tío. Venga, sí, tío. Es como The Walking Dead. Hombre, hemos visto muertos vivientes. Sí, es verdad. Yo he dicho como si fuera el puto Valdus. El de los hombres Z, ¿ah? Pero de agua. ¿Cómo se llaman allí en Valdus? Ah, los guardadores, ¿eh? Ay, qué mal fan. Los iluminados. Mira, me va a ver. Sí. La absoluta. Son los Hawkins. Cofre de coral, por el miedo. No se puede entregar aquí. Aquí se ven las joyas y las calaveras. Ah, pues se me ha dado. La tía, hay una tía, hay una tía. Es una tía por ahí, abajo. Es negra. Es negra. Esta, nació. Llega el mesito correcto. Hostia, esto es un puesto avanzado, tío. Se ha bogeado. Está aquí, está aquí, tonto. Se afectan jugadores reales. Sí, está, está. ¿Qué le pasa el ataco? Porque el... Me lo voy a mostrar atacando el barco. Ah. Pero tranquilo. Esa que nos ha seguido. Está todo atrás. Y yo. Ya ves, me he quedado ciego. Ven, anda. Y os dejáis tirados. ¿Cómo quieres que te enseñe? ¿Esto es esto? No creo, ¿no? ¿Ah, sí? Toma, cómelo tú. No. ¿Cuántos te han pagado? Dos mil. Dos mil y un plus. Y un plus de trece mil. Dos mil y un plus. Y un plus de trece mil. Y cada vez que pasa se revoluciona. El es. Mierda. De mierda. Manipularlo, cuidado, hice que el grito garabatease donde había escondido las llaves. Y luego Jundi las nota. La bruja te llevará hasta sus secretos. O sea que... La misión sigue, ¿sabes? Pero no, no, no. Por desgracia no podemos seguir. Muy tarde ya. Son las 6. Y tenemos que hacer 4 horas de Valdurs todavía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que son muy largos a veces. Hay que empezar mucho antes. No hacer el T-2P para nada. T-2P. Esto es una taberna. A la taberna me dicen yo esto. Vamos a terminar primero con las gemas y las calaveras. Bueno. Tu lleva cosas a eso. Hostia, muerda. Azulos son muy buenos. Vale. El tridente, ¿qué pasa? Se puede vender también. Lo vas a vender. Vamos para ti. Vendé, lo vendé. Sí, total. Es un poco de mierda. ¿Cómo? La quejas al cofre. Tenemos 30 fichas azules. Son muy buenas. ¿Dónde va la calavera? A la tía. ¿Cuál de todas? A la de arriba. A la derecha. Es un tío. No. A la derecha. A la patencia transgénero. Ahí. Hay que ir. Ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo expresiones y cosas. Ah, que eres tú. Se ven de aquí. ¿Ya cuánto nos da por el tridente? A ver, se me está en el tridente. No me hace la pena. No me hace la pena. No me hace la pena. Pero nada. Se lo quedas ahí de atacar, ¿sabes? Por lo que cuesta conseguirlo, que es difícil. Eso te queda como de mierda. ¿Dónde está el puesto de avanzada? No lo sé. Eso es lo que estás a pensar. Es que estoy puesto de avanzada. ¿Sabes? La pica está a esta peli foja. Bueno, mira. Eres papá de todos modos. ¿Dónde está el puesto de avanzada? Ve, ve. Y todavía quedan cinco cofres y medio, tú. Vamos, ¿cómo? Hay que hacer el coñazo. Ah, el puesto de avanzada es esto. Y yo, voy al campamento y hago un descanso corto ya. Toma ir. Aquí está todo. Aquí. Este, este, este de los chicas. Y este puesto de avanzada. A ver, dale. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te deja? No. Ah, no? A ver, a ver. Suéltame. ¿Cómo fue el cobrador prohibido llevar esto en un puesto de avanzada? Es que estas, tío. ¿Qué es un puesto de avanzada? ¿Quién vende esto? O sea, ¿quién compra esto, tío? Ve de quien me entienda. Es que no sé quién compra esto. O sea, ¿qué te digo? Si nosotros no lo podemos tener, nadie lo tendrá. O sea, se mató un montón. ¿Crees? No. No. Me voy a dejar marcondido. Esto cuesta, ¿eh? ¿Qué contiene el cofre? Droga Espérate, que lo estoy desexcavando porque ha dicho droga Y te emocionas que iré un poco Ahí, típiquísimo debajo de un 8 Ahí, hostia que guapo Este es tu mapa Mira, mira tu mapa Hostia Por si no te acuerdas, ¿sabes? Tú sabes que En este cofre está Baldur's Gate 4 Lo más ansioso La tonte, ya que tengo que enterrar Esa hay enterrar, hay enterrar Hostia, que puta Dale, dale Ah, no, se puede enterrar ahora El agua ¿Vas? No me lo jodas Ahí no se ve No, no puedo Porque esto no es arena, es hierba Pues sí, debería funcionar Aquí Un metro, hay que hacer un agujero antes de excavarlo Que va, que va Ah, vale Pero me cago en... Dios Este tiene una noche No hay que hacer una vergüenta Aquí hay moto, ¿eh? Me parece que cuando acaba Que le da dos palazos al suelo Y otro Puto cofre Me lo enseña Vale, está ahí A ver si el próximo día se queda ahí Ya, vamos a ir al último ¿Qué vamos a hacer con los cofres restantes? ¿Venderlo? ¿Y si no deja? Los reploto Los quemo Me quedan dos pies No ¿Qué es esto? No, no, debes de... No, debes de... Cierra, debájalo Ah, no, perdón ¿Cuál coge? Es este, ese no se puede vender ¿El que acabo de coger? Sí, no se puede vender ¿Y los otros? El otro sí, el de este otro ¿Cuál? ¿El negro o el? Es que sé que este es aquí El capitán esqueleto, ¿no? A ver, aquí este es el último Lo último, ¿verdad? Vamos Me forra, ¿ah, de nuevo? ¿Qué te has compartido o qué pasa aquí? Sí, en la segunda parte Sí, en la segunda parte Le damos lo mismo todos Intenta, toma, intenta venderlo, porfa Voy ¿Qué tal, tío? Intenta vender eso No, atrás, atrás, atrás Está atrás Lo he dejado ahí atrás ¿El que me has dado? ¿El que me has dado? Sí, yo creo que no se puede Pero intenta repulsar eso ¿Por qué no se iba a poder? Eso pregunto yo ¿Por qué no se iba a poder? No, atrás, atrás, atrás Ah, mierda Tato, falta algo ¿Qué? Hostia, todo serio No se puede, ¿no? No, no te voy a dejar Ven, ve abajo Dime como este ¿Qué pasa? Abajo, ahí abajo Dein light Ah, qué gracioso Sí, sí Otro clip Dime, te da un pequeño botero Un pequeño botero Que no se lo espera nadie, creo Hostia No me lo puedo ver Hostia Tío, Dios Como habrá sido tu plano No se ve la cara Pero Hay personas en silencio Poniendo la trampita No sabía eso Es que no creía que supiera Que exista esa mecánica ¿Sabes? Pero te has explotado una bomba Ah, sí Son barriles nuevos que explotan Eh, pues Tenemos que reparar el casco En la isla Con el amanecer Vale No, pero Podemos subir a una montaña ¿No era aquí? No me lo he dado aquí Desde el mástil este No, es muy poco épico Hay que ir a la naturaleza A la isla Bueno, y si Vale, vale Sube y saltamos desde aquí ¿No? ¿Sube? Sí, yo que sé He caído dos veces La misma Piedra explosiva Mira que he ido Con toda buena fe Que no me lo esperaba No, no, en serio Pero tú que tienes ¿Es la misma portátil o qué? Que conseguiste dos Ah, que tú también has muerto Para hacer la gracia Claro Es que conseguiste dos Mira que pone aquí Halloween Anda Conseguiste dos Y no te diste ni cuenta Y yo es que es conveniente Que te preguntarás ¿Qué es eso? Vaya pichón Tú Me va a chompeo Lo sabes ¿Tú qué es? ¿Qué pasa? Me ayuda a ti Ay, me salió un par de gotas aquí ¿Cuál es la música triste? No El Titanic, ¿no? ¿Cómo se llama la música? Impóvil Oh, dos patones Sí, tengo que yo He hecho un super fake, mira Venga, me voy a ir otra de fuera Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Live, ¿eh? No, ya Mira, mira Mira, mira Mira, mira Esa es la punta Esa es la mente ¿Lo ves? La punta Sí Mira Mira Hemos vivido aventura Hasta luego Hemos vivido mucha aventura Con el barco Y no se hunde porque estamos en la playa No, no Es que ha tocado Es que ha tocado Me voy a la vela Me voy a la vela No se puede ir No se puede ir Ha tocado, ha tocado Ahí se hunde es raro porque no está en pleno mar ¿Sabes? Estoy subiendo ¿Qué va a pasar? ¿Estás equivocado? Estoy dentro de un inframundo Vente aquí, vente aquí ¿Dónde estás? Aquí, momento live Aquí No te veo Ah, ¿estás no estás ahí, la verdad? Eh, aparte de esta No sé, ¿dónde estás? Estoy en un barco Que parece que es nuestro Ahí está, mi amigo Aquí Un día Una aventura Quita eso Que hay que encender el fondo Hostia Mira el horizonte Conmigo delante ¿Escuchas bien la música? Sí ¿Cómo irás ahí? Te va a ir a raro No, va Duque no tiene coffee Eso es bueno Aplausos por el El río de hoy El día de hoy El río Bueno Vamos a terminar de verdad Vamos a enterrarlo Mira Todo esto Otro Twitch Hostia Dios puta Lore ¿Qué tal coño? No te quiere coger Y te lo vas a comer ¿Qué ha hecho? ¿Ha vomitado? Mira ¿Ha hecho una reverencia? ¿Está tú bien? ¿Qué haces? ¿Qué asco, tío? ¿Qué joder? Tipo, mira Mira qué te hago Hostia, qué bueno ¿De verdad? A ver, si he quitado Este puto pájaro ¿Qué ha hecho? Venir, si no te da mucha pena esto Es que antes de ir mal hecho Ya ves Ya ves Ya ves Que no la pondría Hasta Pazos no saben ¿Todo bien? Es mal hecho Ahí Búscame Lombrices Mira aquí Mira Mira Mírame Mírame Y mira el pájaro No, no, no Yo ¿Qué vais? Ay, ¿dónde está? Vale, estoy No se lo ha liado tanto Mírame Bueno, o sea, mira el pájaro Perdón A mí no 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 Pero Estamos durmiendo los dos Sí ¿De verdad? De tanto esperarte Pero Para, para de eso Para de eso Mira ¿Cómo has silbado? No has silbado Sí, has silbado El pájaro sí Yo no No, tú has silbado Y el pájaro te ha seguido O me ha aparecido No, déjame ver el pájaro Te ha aparecido Es que Es que ha vomitado el pájaro O se consigue el pájaro Acabando Al azar En la playa ¿Una vez? Al azar No ves, no Al azar Pero ¿Una vez? O dos Una, una, una Ahí, ahí Ahí, ahí Dámelo Bueno, igual Sí El cabrón Lomita ahora Ah, no Espera, espera Mira, mira Mira, mira 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 Ah, ¿eso te gusta? Este está más rico Mira, se ve más rico Y se duerme ¿Tienes comida? Hacelo Mira, mira ¿Se ve algo mío? ¿Qué le has dado? Una Una granada ¿Qué? Pum, duelo ¿Qué le has dado? La fruta Pero no vomita gilipo ¿Ya? ¡Hala! 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 Está bien Tracciona todo Gilipo Y para ir con la musicita de fondo ¿Eh? Ya ve Canta Bueno Ya no hay Sun Life ¿Eh? ¿Si ves? No creo que... ¡Esto! ¡Bellinas! Sun Life Un Life Desaparece y se convierte en un pollo frito de aquí. Uy, coño, me he equivocado. Sí, en verdad es difícil apuntar, porque como tiene mira... Tienes que tener calculación de balas. Sí, sí, encima tiene caída mierda. ¡Helo! Aprende de mí. A ver. ¿A cuál le doy? ¿A cuál...? ¿Tú quedas? Blanco o rojo. Blanco. Joder, si es que es rico. Uy, perdón. Y se ha visto una botella de polvo. Sí, sonríe. Pues bueno. Ah, sí que sí. ¿Mi moto debemos hacer ahí? No. Desfinanse. Desfinanse. Y esto es saludable. Ah, sí, sí, sí. No quité esto, ¿no? Que se ve en el directo. Pues nada. Nicolai. Kokichi. Albert. Necesito pasaros por aquí. Y no. O sea, es quito cine. Dos hombres. Un barco. Y... 0pvp. Nada. Chao, ¡totos! Chao, chao!